¿Cuál es el tiempo sin tiempo? Y luego yo voy a contarles un poco lo que vamos a hacer ahora Bueno, igual sumarme el agradecimiento Y del trabajo de aquí, del trabajo previo Llevamos bastantes meses viéndonos por la pantalla Entonces, bueno, muy lindo recibirles en esta manera, con estas condiciones Y con la posibilidad del encuentro, ¿no? Creo que lo que importa de toda esta gestión que hacemos Es la posibilidad de encontrarnos, de dialogar, de saber qué está haciendo cada uno Y de esa manera crecer, ¿no? Como persona, como artista, como cada uno le sale Entonces eso, muchas, muchas gracias a la dedicación, al tiempo Y aquí la María nos va a dar el cronograma oficial de la cuestión Ya Yo soy un poquito habladora, así que Perdón Pero me gustaría que, nada, que quisiera que dividamos esta charla en dos partes Una que sea concretamente del proceso de creación Y de las puestas en sí mismas, ¿no? Ahora explico cómo lo hacemos Y la segunda parte, que sería para mí, como... Nos vamos a tomar mucho tiempo para la primera Y la segunda, que también nos parece vital Sobre todo a nosotros como organizadores Es hacer una evaluación de lo que ha sido el evento en sí mismo Y también la residencia, ¿no? Entonces, para la primera parte Me gustaría invitarles a instalar un lugar para el análisis y la crítica De lo que hemos estado expectando y también construyendo, ¿no? Como... Nos pienso como en un grupo de aprendizajes colectivos Entonces, quisiera invitarnos un poco como al juego Entregarnos al juego De poder desacralizar la obra Que sí es sagrada, tiene su lugar sagrado, ritual e intenso, interno Pero quisiera que tomemos un poco de distancia De sus campos simbólicos y significativos para nosotros personalmente, ¿no? Como creadores y creadoras No tanto como espectadores, porque un espectador siempre está significando lo que ve Y podamos tomar como la pieza que hemos construido como una materialidad Que tiene partes Y que las partes se pueden sacar y desengranar las piezas, ¿no? Entonces, sin juicios de valor Y también como haciéndolo desde el lugar ese De que todos y todas estamos en un lugar de aprendizaje Para mí a veces ciertos conceptos como, bueno, ya Ya el arte contemporáneo La curaduría La obra Como son cosas a veces me parece muy grandilocuentes como conceptos Como crean a veces incluso mundos ficticios Donde nos ponemos en cierto lugar Considerando cómo es el ambiente artístico en Cochabamba y en Bolivia Y entonces más bien me gustaría como Bajar de todos los lugares y encontrarnos en una horizontalidad De aprendices Y también de que nuestras obras Que nuestra obra, que no es una obra Porque una obra necesita un proceso mucho más largo Sino, digamos, como esta pieza que hemos construido Esta pieza estética y simbólica Pueda ser desengranada y desentrañada por los otros Y otras también participantes, creadores y espectadores Porque hemos sido tanto creadores y espectadores En todo este proceso, ¿no? Quiero aprovechar esta posibilidad hermosa y fresca Porque acabamos de vivir toda esta semana Como de estar ahí con el cuerpo en las calles Entonces no perder como estas sensaciones que nos han quedado Y las reflexiones que cada uno individualmente habrá hecho En todos estos días De lo que ha visto De lo que ha oído De lo que ha conversado ¿No? Y Eso Entonces como Sí, como Regalarnos esa posibilidad De decirnos lo que hemos pensado Y de lo que hemos visto ¿Bien? Saliendo de la cosa de lo bonito y lo feo Porque justamente ayer Cuando estábamos pichando con los compañeros de Perro Petardos Habíamos visto la necesidad De Y la carencia O sea, habíamos la carencia De que falta la teorización Del arte contemporáneo En sus tendencias Más Vanguardistas Digamos Que salen ya del mundo De las artes plásticas Por decirlo de algún modo Y Esa construcción de teoría Y ese aporte Es una sistematización De lo que ya está sucediendo Me decían los compañeros ¿No? Y hay pocos autores y autoras Que se están dedicando A hacer estos análisis Y esta transcripción En el mundo de De los libros Y pienso que nosotros Y nosotras Somos quienes Tenemos que construir La teoría de lo que hacemos Y pasar Del momento anecdótico De Ya creamos Hemos hecho la obra Ha salido lindo Me han dicho lindo Ha funcionado Y ya es anecdótico Y ahora nos chupamos Si no Démonos un momentito Como para Realmente aprender Y Integrar y nutrirnos De las críticas De los demás También Y de sus expectativas Y de todo Entonces Como solo a modo De De darnos un poquito Más de 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 Insumos Para Hacer este análisis Les quería leer Una linda Tarea Un ejercicio Que me da Una profe En Chile Que ha estudiado En Una maestría en España De artes escénicas Y tenía este ejercicio No es que lo vamos a hacer tal cual, pero sí podríamos tener nuestros puntos de partida para poder hacer el análisis de cada una de las piezas que hemos construido y hemos acompañado en este tiempo. Entonces, se los voy a leer. El ejercicio en su forma más simple consiste en este listado de momentos a los que la persona que ha visto la pieza contesta de manera libre, explicando a su manera el porqué de cada experiencia. Podría ser interesante pedir que se dé un título a cada uno de ellos o más o una o más palabras que sentencien lo que les ha supuesto cada uno de estos momentos de la pieza. Se llama el listado de los 20 momentos. Si quisiéramos utilizarlo como complemento a la herramienta del cuadro de análisis de los canales de expresión, podríamos delimitarlo un poco más el ejercicio y pedir que se explicara el porqué de cada momento, teniendo en cuenta los elementos de sonido, texto, discurso, imagen, montaje, dispositivo. O sea que la persona que ha creado esto piensa que el montaje es un dispositivo que tiene conexiones, es como un entramado de decisiones que se decide, se crea un dispositivo para que se crea la pieza. O sea, esto está detrás de cada una de las cosas que hemos hecho, ¿no? Entonces los momentos que ellos proponen serían estos, pero es libre de inventarse momentos. Entonces dice, por ejemplo, uno, momento de gran concentración. Dos, momento en el que me despisto. Tres, momento en el que me emociono. Cuatro, momento en el que aumentan mis expectativas. Cinco, momento en el que me decepciono. Seis, momento en el que me evado. Siete, momento de placer estético. Ocho, momento en el que se activa el olfato, el gusto o el tacto. Ocho, nueve, momento en el que me identifico con la pieza. Diez, momento en el que quiero entender y no puedo. Once, momento en el que me gustaría contestar a la pieza o al autor de ella. Doce, momento en el que pienso que yo lo haría mejor. Trece, momento en el que aprendo algo nuevo. Dieciocho, momento de incoherencia. Quince, momento poético. Dieciséis, momento revolucionario. Diecisiete, momento violento. Dieciocho, momento revelador. Diecinueve, momento prescindible. Veinte, momento esencial. Yo le pondría veintiuno, momento ritual. No sé, como a todos nos pasan esas cosas por la cabeza cuando estamos viendo. Y yo había notado algunas cosas más, como poder observar las decisiones que han tomado los autores y las autoras en el momento. In situ, se van tomando decisiones y eso se puede leer. Después, qué pasa con la relación del espectador y el transeúnte con lo que ha sucedido, ¿no? Como lo hemos visto. Cuáles son las potencias de las herramientas que se han usado en las obras, pero también cuáles son los lugares flacos de las obras, de las piezas. Qué momentos creemos personalmente que no funcionan, ¿no? Y luego me gustaría también pensar como qué nuevos lugares abren esas propuestas, qué nuevos lugares y qué nuevas apariciones para nuestros propios procesos. Y todo esto lo quisiera hacer como quisiera comenzar por hablar de los formatos que han aparecido. Porque son formatos distintos y técnicas distintas, metodologías distintas y puestas que han salido distintas, por ende. Entonces, me gustaría, bueno, invitar a todos y a todas a hablar indistintamente, sin un orden. Y lo que pondría a disposición quizás es la posibilidad de hacerlo pieza por pieza o de hacerlo de manera desordenada, de acuerdo a lo que quiera uno conversar, de las observaciones que hay ahí. Yo voy a empezar. Entonces, sobre los formatos, se han dado, bueno, esto de intervención urbana, site-specific y performance, que es lo que ha aparecido en la curatoría, no necesariamente, como hemos hablado antes con Ale, tiene que ver con que todos hagamos esas tres cosas al mismo tiempo, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí me parece que ha habido obras completamente que se adscriben a la cosa de hacer la obra para el lugar específico, o el site-specific, como por ejemplo, pilares, donde se usa la estructura, la arquitectura del lugar, lo que las mujeres que están retratadas en los pilares, ¿no? Pa, 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 pa. Me parece que ha habido la intervención urbana a nivel sonoro, por ejemplo, en el caso de la pieza de los chicos, del oso, el ayudo y el martín. Y claro, tenía también su parte de performance, ¿no? Que ahora vemos así el nexo entre ambas partes. Y también el formato netamente performance, que es en lo que ha trabajado la Ale y las dos sales, ¿no? Entonces, bueno, site-specific también es la obra de San Sebastián, por supuesto, ¿no? Porque es como algo que está ahí habitando las posibilidades arquitectónicas y sociales del paisaje de la Plaza San Sebastián, ¿no? También veo que las dos piezas que hemos presentado, de Cochabamba, las pilares y San Sebastián, vienen más como del mundo del montaje escénico también, ¿no? Como que tiene ahí sus ciertas normas, fórmulas, el uso de los tiempos, etcétera. Y como la propuesta de Pedro Petardos es una propuesta de accionismo, según mi criterio, ¿no? Como la acción pura y neta en el espacio público, que también puede ser una intervención en el espacio público, ¿no? Y como estas distintas maneras de hacer, no sé, nos abren un montón de posibilidades de lecturas de lo que ha sucedido y de aprendizajes también, pienso, ¿no? Como podría integrar en mi propia obra cosas que he visto que son potentes dentro del aspecto de espacio público, ¿no? urbano. Entonces, bueno, no sé, quiero ya dejar de hablar y darle la palabra y ir generando esta conversa así, diversa. ¿Alguien quiere empezar? ¿Aquí? ¿Qué miedo? ¿Vos no has visto las obras? Sí. No, pero quiero referirme acerca de las preguntas que lanzaste, digamos, ¿no? Que una de ellas, por ejemplo, tenía incertidumbre, sorpresa, frustración, desesperación y todo eso, ¿no? Entonces, referimos un poco a lo que ha pasado de manera creativa entre nosotros, ¿no? Desde hace unos dos o tres meses nosotros tenemos un programa en radio. Y, bueno, cuando se planteó la idea que le llegue la invitación a Jaime, nosotros ya habíamos trabajado alguna vez así en conjunto y en colectivo acerca de una idea y una propuesta, en este caso curatorial, ¿no? Entonces, lo que ha pasado a partir del criterio curatorial del evento, Jaime vino al colectivo y dijo, esto es lo que están planteando, entonces empezaremos a pensar, ¿no? Entonces, él lo que hace es devotarme a mí, yo le doy vueltas a la idea, vueltas demasiado, digamos, conceptuales, luego él las vuelve a agarrar, las considera en el colectivo, yo particularmente ahí ya como que llego hacia un lado y aparece, por ejemplo, el Sergio, y el Sergio es el que atesiza las ideas, digamos, ¿no? Entonces, durante dos semanas hemos tenido una conversación muy seria en dos programas, en dos, en dos, particularmente en dos sesiones de una hora, en conversar acerca de lo que íbamos a traer, ¿no? Acerca de la intervención urbana, acerca de lo que era el caminar, el transcurrir, el transitar. ¿La ciudad? Sí, la ciudad, el tránsito de lo que fue ancestralmente traer cosas desde los Andes hasta aquí. Entonces, el proceso creativo ha partido de la idea, primero con el Jaime, yo les revoto la parte conceptual, el Sergio es el que ha atesizado la acción y a partir de eso, digamos, hemos llegado y directamente ya con esa, después de dos semanas de charla, es la acción que se ha planteado, ¿no? Más o menos eso es. Ahora, en eso, por ejemplo, viene obviamente la sorpresa, la provocación que tiene el mismo evento, un poco la frustración porque queríamos ser más y queríamos hacer una procesión mucho más fuerte con todos, digamos, los que somos perro petardos, digamos, 10, 12, y poder intervenir realmente en la ciudad de una manera masiva, digamos, ¿no? Tal vez un tránsito mucho más largo, lo cual no se ha dado justamente por las actividades, digamos, eso es un poco de frustración. Luego está la parte material del asunto, porque dentro de la parte material no habíamos aterrizado todavía qué tipo de elementos íbamos a manejar a partir de la propuesta que ya habíamos construido de transitar en conjunto, ¿no? Y aparece después, digamos, un proceso un poquito de investigación acerca de las recuas que venían de las llamas desde el occidente hasta aquí al valle, ¿no? Y yo creo que eso puede resumir más o menos, o sea, todos los sentimientos que han ido apareciendo, porque han ido apareciendo desde que él propone, desde que nosotros nos quedamos así medio giles tratando de saber qué cosa vamos a hacer, después así también un poquito provocarnos entre nosotros porque también ha habido discusión, un poquito de señalamiento algunos datos, es decir, esto no me parece así, esto no me parece así, Salas tenía otra idea totalmente distinta, pero al final hemos tenido que aterrizar en una sola idea de que básicamente ha sido a partir de lo que ha dicho el Sergio ya como que materializando las cosas, ¿no? Eso yo creo que puede resumir nuestra acción. Bueno, gracias Sergio, gracias Juan, bueno, antes de dar la opinión, yo creo que el agradecimiento es mucho, ¿no? Igual nos es muy agradecidos por la oportunidad de estar aquí presente y conocer a todos los compañeros, ¿no? El resumen que ha hecho Sergio sí es cierto, pero tiene un punto un poquito más antes que es cuando, pues, yo creo que la situación contextual que ha tenido la organización ha hecho posible de que quizás ese mismo contacto que se tiene, encuentros entre nosotros como estamos teniendo ahora también se ha tenido, ¿no? Con el compañero Oso, que quizás nos ha propuesto como posibles invitados al evento, ¿no? Entonces, creo que desde ahí ha iniciado, digamos, este proceso. Ahora ya, siendo un poquito más específicos en la propuesta que hemos hecho, es Sergio Fernández quien propone los materiales que quizás podríamos usar, ¿no? Que dice la quinoa, o que podría ser la sal, ¿no? Esos eran los materiales, ¿qué tipo de materiales? Yo imaginaba muchas cosas, ¿no? De cómo manejar esos materiales. Me imaginaba quizás podemos cargar sacos de sal e ir derramando unas líneas blancas, digamos, por las calles, algo así, ¿no? Porque también la situación en la cual hemos entrado al evento era que es en un lugar específico que, pues, en muchos casos no conocemos bien, ¿no? Entonces, desde la distancia, tratar de imaginarnos cómo va a ser, cuál es ese espacio, qué es el lugar, ¿no? Entonces, también haciendo el análisis de cómo se manejan los materiales, pues, la sal, echar sal es, pues, para suerte, o sea, es malo, ¿no? ¿Cómo vamos a echar la sal? ¿Cómo lo manejamos? Entonces, llegamos a reunir esas ideas, ¿no? Por ejemplo, de sala, su idea, que también me ha parecido una posibilidad muy interesante, ¿no? De conseguir esa especie de trajes corporales que son licrados, pero que tienen el color piel, digamos, que se camuflan como piel y que uno se vaya poniendo varios y que, digamos, haga un recorrido y en un lugar vaya cortando o como una serpiente cambiando de piel, digamos, ¿no? Y eso poniéndolo en la relación con la arquitectura, porque también me dijeron que había una relación con algo urbano, entonces, así era, esa era una idea. Pero ahí el problema era de conseguir ese material en el corto tiempo que teníamos. Entonces, esa fue la principal dificultad con la cual no se ha realizado, pero yo creo que esa es una gran idea de Alejandro, que se puede realizar después, ¿no? Ahora, en este proceso, justamente las investigaciones, y yo quiero destacar el detalle del bombo, ¿no? Que habíamos pensado utilizar el bombo, hemos comprado más o todo eso, pero ahí en las investigaciones que ha hecho Sergio nos dice que en las recuas de llama, pues hay una llama que encabeza y que se las trata de orientar con una campana. Entonces, ahí obviamente tenía que estar la campana, ¿no? Ajá. Sí, entonces, de esa manera hemos ido construyendo la propuesta y, bueno, también teníamos mucho el dilema de ensayarlo, justamente, porque en sí, como ha dicho Sergio, el colectivo en hacer acciones performáticas, pues no tenemos una experiencia larga, hemos hecho una obra, creo que es la del CIAR, ¿no? Donde hemos participado, donde tampoco la hemos planteado así como un ensayo, sino hemos hecho la acción ahí, ¿no? Y acá, pues, pensábamos en la tienda, la ensayamos, vamos, podemos ir allá y hacer quizás un, ver, pero el mismo caos del mercado, puede ser también ahí el azar, la sorpresa que pueda construir, ¿no? Porque a veces también quizás muy, ¿cómo se diría? No sé, guionizado, no sé, para decir esto, vamos a hacer eso. Y a veces no, 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 no funciona también siempre así, ¿no? Entonces, ha sido una experiencia de conocernos a nosotros como colectivo y cómo hemos trabajado y conocer también los procesos muy interesantes de los compañeros, ¿no? Que tienen sus propias manifestaciones, sus propios tiempos, sus ciclos, sus maneras de construir sus discursos que, la verdad, nos ha alimentado mucho, nos ha nutrido mucho, ¿no? No sé si alguien del colectivo quiere decir algo más. Bueno, gracias. Bueno, una vez más, agradecer al espacio, a Conar, por este encuentro, este evento tan genial. Y sí, pues, lo que dicen los compañeros es sumamente cierto, hay un conflicto siempre al momento de crear, ¿no? Y más cuando eres vos solo, vos te peleas contigo mismo y a veces no sale, ¿no? Y qué más cuando hay más gente, ¿no? Con quién más pelear, ¿no? Entonces es complicado, entonces, discutir, debatir. Y yo les veía en el... y se escuchaba en el WhatsApp, en el grupo de WhatsApp de ellos, cómo podíamos hacer. Entonces yo creo que cuando se propone la obra, leo qué quería el Conar realizar, entonces me pareció interesante el poder estar con la gente, participar con la gente, estar con la gente. O sea, no mostrarnos nosotros. A veces también el performance es que como que muy expresionista, yo me muestro, ¿no? Y nosotros queríamos más relacionarnos con la gente. Y creo que hoy día ha pasado esto. A nosotros nos gusta, a mí personalmente me gusta mucho estar con la gente. Y así, y esto tiene que ser de manera ritual. Ayer hablábamos de eso, ¿no? En la noche. Y qué mejor este ritual del tránsito de las llamas, las recuas de llamas, traiendo sal, que es un elemento a nivel mundial muy poderoso, ¿no? La palabra salario viene de la sal, ¿no? Es el oro blanco. Y ahora más todavía con el tema del litio. Entonces, ese tema habíamos pensado, pero también tenía, había propuesto otra cosa, también aparte de trabajar con la sal. Se me ocurría poder aquí, como iba a estar una semana, pintarte las cuadradas y liantuchas, pintarlas, ir al mercado y cambiar con las doñitas. Sus liantuchas viejas, agradándolos nosotros, y darle las liantuchas ya pintadas, no nuevas. Y yo pensaba llevarme unas de esas liantuchas que están en el mercado ya descoloridas, rompiéndose con parchecitos y todo. Y ponerle un marco porque tiene una carga de vivencia tremenda, ¿no? No sabemos la señora cuánto tiempo ha sufrido bajo lluvia, bajo sol, bajo viento, cómo está sufriendo, ¿no? Porque mi mamá ha sido comerciante, traía sus liantuchas, le vendía comida con su casito. Entonces, como que enamora esos materiales de ver, ¿no? Todo el día. Entonces, yo quería tener esa sensación. Y el día de hoy, cuando le he regalado, bueno, hemos cambiado en realidad, por un abrazo con una señora, la sala ha sido sumamente emotivo para mí, ¿no? Era como, o sea, era como abrazar a mi mamá. Ha sido algo tremendo porque mi mamá también ha vivido algún tiempo en esta ciudad. Y cuando éramos jóvenes yo no vivía aquí. Y también me ha hecho recuerdo que con mi mamá habíamos hecho el trueque, traíamos pan de oruro de las panaderías de las minas, y llevábamos al lado de La Paz, al lado de Cochabamba, en los pueblitos, a cambiar con fruta, a cambiar con maíz, con todo. Entonces, yo he vivido mucho, mucho el trueque hasta mis 10, 12 años. Y esos recuerdos han sido fantásticos, ¿no? Del mercado. Y está genial, ¿no? Yo creo que hay que introducirnos un poco más. Es que también el arte hoy en día, antes el artista no había artistas, ¿no? Hasta que viene el nacimiento ya alguien ya calla su nombre, le firma su nombre. Yo soy artista, he llegado, o sea, soy diferente, mírenme, ¿no? Era más de comunal, era una comunidad el artista, ¿no? El arte era un rubro de artesanos, por ahí sí decirlo, que tampoco estoy de acuerdo con eso. Pero era una comunidad. Y esa comunidad se va perdiendo y el artista hoy en día es estrella de cine, ¿no? O sea, por ejemplo, esas obras que hacen Jeff Kuhn, el tiburón, por ejemplo, ¿no? Evaluadas en millones de dólares, la máscara del destino. O sea, un cráneo con diamantes que cuesta 100, 100 mil libras he tenido, 100 millones de libras. Eso es una estupidez grande. O comprar una obra de Picasso por 70 millones de dólares y guardarlo en un espacio privado, para uno eso es saqueo cultural, ¿no? Yo creo que el arte tiene que estar un poco más en las calles. Yo, por ejemplo, vengo del arte plástico. Yo pinto cuadros, es lo que hago. Pero al momento de pintar, yo creo que el boliviano, muchos de los artistas, imprimen su carga emocional, cultural, aparte de emotiva, y hacen un ritual, ¿no? Una obra de arte, se la hacha, ya se la hace todo aquí, ¿no? Pero yo he visto muchos artistas, que también bolivianos, que lo primero es que hacen, hacerle el afechito, el tiquetito, ponerle precio, y ya, se deshacen fácilmente de la obra. Y aquí nosotros es un poco complicado más deshacerse de la obra. O sea, que también no se vende, no seamos sinceros, ¿no? No se vende. Entonces, esas son las cosas que... Y entonces, eso es lo que me ha gustado de este evento, de poder compartir. Por ejemplo, con Oso, la experiencia sonora ha sido tremenda, 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 y me lo voy a llevar para Oruro. Y hemos coordinado algunas ideas para trabajar en la mina. También, hemos alguna vez con Alejandra he estado ya en Oruro, y también queremos repartir la idea. Y también ha estado clandestino, lo hemos pillado aquí a clandestino, y esos sabores, esa degustación, entonces... Y eso es lo rico, estamos llevándonos algo de aquí. Yo decía en una entrevista que no sé qué me ha hecho, hay que tomar un pedazo de este martadero, hay que llevar a Oruro, porque tenemos que hacer una cosa grande, ¿no? Son ejemplos que hay que seguir, ¿no? Los ejemplos buenos hay que seguirlos, ¿no? Por lo menos, no somos tan malos, servimos también otros de mal ejemplo, así que hay que no más darle... Yo quiero aclarar que sí tenemos la intención de vendernos. Ah, exacto. A propósito, mi limita vale 60 pesos. Ahora le pasamos la pelotita a otro. Yo quiero hablar de la... Bueno, ya aprovechando de... Como estamos hablando de la... Nos ordenamos, quizás. Quisiera como... Aprovechando que estamos hablando de la apuesta de los chicos, decir algunas impresiones que yo he tenido, siguiendo un poco esta idea de la potencia que tuvo y el lugar más débil para mí, ¿no? Más allá, vuelvo a decir, porque un espectador y más encima, o sea, más todavía, la gente que está en la cancha, que no es un espectador que ha ido a un teatro a ver algo y que de algún modo tiene una relación como cognitiva con eso, ¿no? Con la cultura, el arte, el teatro, la danza, qué sé yo. Bueno, me parece importante, más allá de la explicación que ustedes puedan dar de lo que significa para ustedes, ¿no? O de dónde sacaron los insumos y sus significados, o sea, lo que dije hace un momento, ¿no? Qué está, o sea, qué queda como un esqueleto, digamos, si le quitamos todas las otras partes que son lo simbólico, o sea, para los creadores, no para el espectador, ¿no? Porque yo voy a hablar desde mi ser espectadora, digamos, ¿no? Entonces, las relaciones que ustedes están haciendo y la suerte de explicaciones, ¿no? De la sala significa esto y las llamas hacían esto y por eso hicimos como que toda la cosa de investigación que han tenido. ¿Qué pasa si lo sacamos, no? Porque el espectador y la espectadora no saben nada de eso. Ella va a significar lo que ve en el momento de que está pasando por esa experiencia corporal, además, ¿no? Porque los espectadores siempre están pasando, la experiencia pasa a través del cuerpo, no es algo que venga solamente de lo racional. De hecho, primero es el cuerpo que recibe la info y luego se racionaliza y lo trata de nombrar y lo trata de explicar, ¿no? Entonces dice, ah, esto es una obra de teatro. No, ah, no, esto no, ¿qué es? Son de un grupo. Ah, no, son artistas. ¿Me entiendes como que cuál era su relación con la propuesta? El trueque, por ejemplo, ¿no? Como quién es este loco que me viene a decir que le trueque por cosas que no sirven, digamos, ¿no? Bueno, todas esas lecturas que el espectador o la espectadora puede hacer van más allá de los sentidos que ustedes mismos le den a su obra, porque su obra ya no, en el momento de hacerse en el espacio público, ya no les pertenece a ustedes y se sale de, en la elección que han hecho del formato, se sale completamente de su control, ¿no? Porque son cosas que se han aventurado al devenir, ¿no? A ver qué sucede, cuál es el, cómo va a enfrentar estas personas y este contexto, lo que están viendo y lo que están experienciando en ese momento con estos personajes instalados en la cancha. Entonces, me parece que es como bastante de vanguardia en otros países esta experiencia del rito colectivo, ¿no? Como del arte que no está ya en el soporte del cuadro, de la instalación, sino de la cosa móvil, pero que invita a los demás y a las demás a ser parte de eso sin que haya un guión previo, eso que dijeron, ¿no? Entonces, el haber elegido el tránsito y la caminata me parece una decisión súper interesante con respecto al formato que, sobre todo, teníamos un punto que decía que no sea frontal, ojalá, ¿no? ¿Y cuál es el lugar del espectador también? Entonces, ahora el espectador pasa a ser parte de, en el momento de hacer el trueque, o sea, se ponen como jugador igual, como jugadora en ese momento, ¿no? Y es parte de lo que está sucediendo como un integrante activo y en igual condición que el que está performando, el que está llevando la sal. Y eso es muy lindo y es muy político, ¿no? También para mí. La instalación del rito como tal, sin ningún tipo de representación y sin ningún tipo de asignación, incluso folclorizada, ¿no? Es lo que dicen, Iván. Somos una sociedad súper ritual, siempre estamos chayando, pidiendo permiso, acullicamos. Instalar eso como arte contemporáneo me parece una desobediencia tremenda y me encanta, ¿no? Porque hace rato hablaba, hace unos días hablaba con un español que me decía que en Bolivia no hay arte contemporáneo. Ayer les dije, ¿no? En Bolivia, me dijo, querida, no hay arte contemporáneo. Entonces yo voy, escucho la música ritual, bien tocada, autóctona, todo limpio, la sal, sus palabras grabadas, como el espacio ritual, el acullicu y todo lo que está aconteciendo en el momento real y de manera honesta, ¿no? Que no es escénica, ¿no? Ahí podríamos decir una diferenciación de formatos, porque nosotros de algún modo trabajamos más desde el mundo escénico y sus fórmulas, como le dije, ¿no? Entonces me gusta eso de este formato y que han propuesto. Y también me parece que si han decidido la caminata como tránsito de millares de kilómetros, así como de leguas, persistir en la caminata me hizo falta a mí, ¿no? ¿Cuál es la decisión que toman en el momento para decir, bueno, hemos decidido caminar en la cancha, en la cancha, si ya te vas, nos vamos a ir por acá, por allá, por allá, por allá. Y en algún momento decido instalar esta suerte de vocero, ¿no? Venga aquí, papá, papá, papá. Y luego me voy a otro lugar y hago, ¿no? Como haberse tomado la libertad de habernos llevado a nosotros igual a ese tránsito como extenuante de algún modo, hubiera desenvuelto en otras cosas, ¿no? Pero lo digo así como una visión externa. No sé qué procesos internos han pasado ustedes en esas decisiones que han tomado. Pero bueno, eso quería decir con respecto al trabajo que hicieron. ¿Quiere alguien decir algo? ¡Háblenla! 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 Podemos hablar de las otras. Y esa, por favor, ¿no? También como que vamos transitando un poquito por todas. Yo creo que la experiencia de hoy, nuevamente, como súper agradecida, ha sido como... Lo decía recién a Mare, ¿no? Esa cosa, el ritual, pero no es significado, ¿no? Claro. No había apuesta. No había apuesta. Y muy molesto, ¿no? Bueno, me cuestionan, ¿no? Por ahí estamos pidiendo, por ahí, por la mala, ¿no? Los trabajos que hemos hecho orientados a lo escénico, a la apuesta, al montaje, ¿no? Y... Aunque hay siempre una experiencia ritual, ¿no? Tanto en las dos obras que han trabajado, tienen su peso, ¿no? A la hora de hacerlo. Pero hay mucho componente de este, del montaje, del material, del cablerillo, de toda esa parte que a veces nos distrae, ¿no? Mucho de la parte esencial, ¿no? De la cosa. Entonces, a mí la propuesta de ustedes me ha encantado. Y lo he disfrutado mucho, mucho desde lo sonoro. La cancha es un paisaje sonoro así, único. Tiene así superposiciones, capas, transiciones, ¿no? Y le decía a los, ¿no? Cuando entras ahí, pasas la terminal, te entras, si pones la escucha sonora en funcionamiento, es una orquesta total, ¿no? Entonces, y el recurso tan sencillo y esencial y efectivo de la campanita, ¿no? Que es solamente representar lo que hacen las llamas, ¿no? De que decía Sergio en un rato, ¿no? Nos hemos perdido, ¿no? Varias veces y era la campanita la que nos orientaba. Eso ya es una propuesta de una escucha diferente, ¿no? De ese mismo espacio, ¿no? Por ahí con la male cuando nos ponemos a hacer los criterios, ¿no? De curación y que nos proponemos como un diálogo con el espacio, un diálogo con la realidad del espacio. Y esa campanita, para mí, es como un diálogo muy cabal con el paisaje sonoro, ¿no? De la cancha, es ocupar un espectro ahí del sonido que no está ocupado para ubicarnos y no perdernos. A mí me ha disfrutado muchísimo, muchísimo, muchísimo. La parte musical, claro que también. Y eso de la, ¿cómo decir? Lo sabroso de lo esencial, ¿no? De lo sencillo, no había mucho que montar, mucho que significar. Estaba ahí como muy vivo, ¿no? Y esta lógica que por ahí nos pasa mucho, ¿no? Desde querer como validar o ver nuestras creaciones, nuestras artes contemporáneas con esos valores, esos valores o esos parámetros que no son tantos nuestros, ¿no? De aquí. Este, creo que la propuesta de ustedes lo ha logrado porque no había como esa conceptualización, ¿no? Había como esto es así, esencia, en fin, ahí está. El mercado lo maneja como le llega, pero es de ahí, esencia. No había, no había apuesta, no había, muy, muy rico. Y eso, muy, muy, muy agradecido de esta experiencia de hoy. Un trabajo así, rico, rico y muy, muy disfrutado. Gracias. Por suerte, el Salas tiene mucho donde apuntar. Bueno, cuando se relaciona a su recorrido, su excepción, a mí también, para mí ha sido muy grato hacer la campaña. La delantera. La delantera. La de la profesión, la de la profesión. La profesión, la profesión es un gran apuntar. La profesión tiene un gran apuntar. La profesión tiene un gran apuntar. Entonces, no sé de cómo fue, pero qué toqué se te acuerde. De manera igual, muy ar founded. Es que hace que no se lo hiciera la percusión. Y entonces, cuando él me dice, no hemos conseguido golf, La hemos cambiado. Ah, no, que han explicado eso, ¿no? Que eran guiados no por bombos, sino justamente por una campana. Me dio la campanita y me dio así como que tú vas a estar delante y nos vas a guiar. Entonces a mí me ha parecido muy hermoso. Y, pero digamos, ¿no? Me hubiese gustado seguir. Nos ha faltado sal. Nos ha faltado sal. Nos ha faltado sal. Lo apretito para mí, yo no sé. Una experiencia muy bonita de transitar justamente por... No estoy en mi ciudad, digamos, donde la cancha, que es un lugar maravilloso. Que en sí mismo ahí hay una performatividad así propia de la cancha. O sea, el arte, la obra de arte estaba pasando fuera y los espectadores siendo los... Y te, te, te... Claro, ¿no? Entonces para mí era así. Una señora me ha dicho que le había salido a la campana y se le dijo, No, porque le había salido a la campana y se le dijo, No, porque creía la campana y se le dijo, No, porque creía la campana y se le dijo, No, entonces, eh... Pero igual, o sea, me ha parecido, digamos, una experiencia súper... super visual también, recuperar espacios como mercados y aromar, algo super comunitario. ¿Ecuperar lo de quién? De la tierra, ¿de quién? Claro, los mercados siempre han sido espacios de encuentro y comida, ¿no? Y es que de repente no tienen la costumbre de ir a un teatro, porque sabemos, digamos, ¿no? O sea, ¿quién es Monatiano? ¿Quién es Monatiano? Es el mismo circuito. En cambio, apropiarte de un espacio público, como el mercado, es maravilloso, ¿no? Y darle ahí, digamos, ¿no? Era muy ritual, muy propio también, digamos, ¿no? Muy popular también. Entonces, a mí me pareció una experiencia súper, súper linda. Felicidades, chicos. Ahora que la Ale mencionaba el contexto cancha, me parece importante nombrar que para mí es una pregunta súper grande. También hablábamos ayer, ¿cómo dialogan mis herramientas como contemporáneas y extrañas, ¿no? Locas. Con nuestro contexto, que es muy particular y tiene unos procesos políticos, históricos muy complejos, digamos, en la región, en Sudamérica. Y, por lo tanto, también el desarrollo de sus artes es distinto y, de algún modo, siempre un poco a la cola de lo que está sucediendo en los países adyacentes. Entonces, para mí es una pregunta de cómo establecer ese diálogo en esos lugares populares donde también se subvalora el entendimiento que puedan tener sobre lo que están viendo, ¿no? Pero me parece muy orgánico, orgánica la decisión que han tomado de su elemento central que era la sal, porque la sal es contextual también. O sea, la gente hace una lectura inmediata y está empatizada con ese objeto. No estábamos llevando desnudos o estábamos entrando en un cuerpo catárquico o no sé, como otras cosas que podrían ser performance, sino esta elección, esta materialidad que nos es tan cotidiana y tan de las abuelas que compraban esto para cocinar. O sea, me encanta esa decisión tomada y esa cercanía con el contexto y esa posibilidad de que el arte es ese momento de intercambio entre una cosa y otra. Esa era la acción de arte. Y la gente no lo puede nombrar arte, o sea, los que estaban allí, las señoras, las señores, pero no importa. Así como esa, cuando se instala eso es cuando sucede la, no sé, eso como la magia, la acción, no sé cómo decirlo. Pero eso, muy bueno que hayan elegido algo empático con el lugar, ¿no? Eso. Quería decir así, un previo. En la teoría del arte, no me acuerdo ahorita su nombre se me ha ido, estaba en la punta de mi lengua, dice que la obra de arte, así se valora, ¿no? Cuanto más se parezca a la realidad, el objeto artístico, en verdad va a ser arte, ¿no? A partir de Leonardo da Vinci, el que hace su biografía de Leonardo da Vinci, un italiano, dice eso, ¿no ve? Y Andy Warhol dice que cuando hace la caja de brillo box, dice, o sea, esto es lo más parecido al arte, porque estoy haciendo igualito que una caja de brillo box, ¿no ve? Y yo creo que esta mañana hemos vivido una realidad igualita que siempre se vive. Usa una realidad, así una realidad, traer la sal, intercambiarla, hacer el ritual, vivir con la gente, estar en el mercado, todo eso. Entonces yo creo que sí podemos catalogar de arte, o sea, esto es lo que ha pasado esta mañana, es arte. Nadie puede negarlo. Desde su propio concepto occidental del arte, nosotros les ponemos, ustedes han dicho que lo más parecido a la realidad es arte y esta mañana hemos vivido una realidad, incluso una super realidad, ¿no? Eso quería decir. Sí. Quiero aclarar también que sí teníamos la predisposición de desnudar. Queríamos. De desnudar. Sí. No, empecé, empecé. No, siempre. No, acerca de las preguntas que hacías, yo creo que cada persona ve el arte de una manera diferente y particularmente cuando se entregaba algunos bloques de sal, yo veía y escuchaba a las mismas personas y decían, mira qué bonito han tallado, o mira esta llamita está tallada en este bloque de sal, entonces apreciaban el arte. Entonces la conexión de personas con la intervención que se ha realizado hoy se ve también en ese punto. Y lo que decía también en entrevistas anteriores es que el arte es una cosa que se la vive en el momento. No es algo que ya sabes qué va a pasar o ya sabes qué va a hacer y te va a gustar. O sea, no, es algo que se vive en el momento. Entonces interactuar con las personas en ese momento, tengan esa apreciación de ese momento, también es lo que se aprecia dentro de la intervención que hemos hecho, ¿no? El intercambio nosotros ni siquiera lo pensábamos, en un principio sí. O sea, teníamos la idea de intercambiar cosas, pero nunca habíamos esperado, digamos, de que la gente se nos acergue. Inclusive teníamos ese miedo, inclusive temíamos que nos trajéramos la misma sal que hemos llevado sin un intercambio. Entonces era ese miedo, pero la aceptación de la gente en la apreciación del arte es también importante en la interacción, tanto entre interpretantes presenciales. Sí, eso tiene que ver mucho con el contexto, porque si hubiesen planteado, digamos, en un lugar, digamos, como en el Prado, en otro plazo, no hubiese sido el mismo intercambio, ¿no? Porque cuando hubieran bajado del taxi, todo el mundo quería comprarnos, ya. Sí, sí. Hemos bajado, ¿cuánto está? Sí, cuánto está. Y de eso nosotros hemos dicho, no, aquí va a ser intercambiable y todo, ¿no? Porque también era la duda, por ejemplo, antes que venga Sergio, y todavía faltaba que venga él, o sea, ¿qué más iba a aportar? Sabíamos qué cosa va a ser Sergio, ¿no? O sea, pensábamos que iba a ser un poema, pero luego se pone a perifonear, así, estaba rico. Es un poema, es un poema. Ah, eso no lo habían decidido, eso lo decidiste tú. En ese momento, sí. Porque el pan era que hable algo, pues sabemos que algo va a hablar, ¿no? Bueno, tú te quedé. Jajaja. Poeta. Pero, este, ahí, por ejemplo, yo esperaba también tener un par de más de cervezas de más, digamos, ¿no? Como para poder, este, interactuar un poquito más con la gente. En eso, saben ustedes aquí en el martedero que hay mucha experiencia, pero, este, no quería, no quería que el asunto simple hecho de acercarse a la persona sea, digamos, ¿no? A mí me llamaba la atención no solamente el intercambio, sino más bien el cuestionamiento del dinero, porque eso es una parte muy importante. Es decir, el cuestionamiento del mismo hecho de que diez pesos te puedan valer cualquier cosa, es decir, veinte, cincuenta pesos, como había dicho yo ahí en la intervención, es decir, te pueden costar, digamos, un soborno o te puede ver, este, cambiar estos cincuenta pesos por una chica en la calle. Es decir, ahí no hay ética en el intercambio comercial, ¿no? En cambio, con esto que hacían así los abuelos, es traer un esfuerzo muy supremo y hacer de eso una experiencia de vida para ir a traer otra experiencia de vida. Y ese intercambio comercial es mucho más enriquecedor, en cualquier forma que la veas así, ya sea un intercambio entre ideas e ideas, que el mismo hecho de la sal, ¿no? Porque, o sea, la sal podría haber salido del salado de Coipasa, pero el hecho de haber ido a traer, ese es lo que tiene un valor ulterior y también de haber venido de un lugar a visitar a otro lugar para traer lo mejor que puedes traer de todo tu esfuerzo para intercambiar eso, ya sea por una baratija, como en este caso ahorita estoy agarrando el hilito que me dieron, que me dio una de las señoras, o en el segundo abrazo, ¿no? Porque al primero yo inducí, el primer abrazo yo inducí, le dije, te cambio esto por un abrazo. Y luego el segundo abrazo, la señora dijo, yo te voy a dar un abrazo. Eso fue, es decir, el primero yo inducí, el segundo directamente vino así, a rajatabla, y yo te voy a dar un abrazo, pero no fue así, como yo le estoy diciendo, una vez, yo te voy a dar, sino, ¡abrazo! Así, con toda su felicidad, alegría, felicidad, eso ha sido impagable, la verdad. Eso quería aclarar, o sea, es también cuestionar nuestras relaciones comerciales acerca de cualquier cosa que podamos ver, porque todo tiene un precio, pero no el valor, digamos, el valor está cuestionado ahí. Sí, 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 sí. Claro. Otra cosa. Igual de ver. Bien. ¿Quieren que, que se hemos agotado a hablar de la obra de los chicos? Sí, sí, sí. Pasamos a las otras. Pasemos. Y esas que hemos visto. ¿Cómo lo hacemos? Pasemos a la otra. ¿Alguien quiere hablar acerca de otra obra? Sí, ¿alguien quiere decir algo acerca de la otra obra? Ya, yo voy a empezar. ¿Vas a empezar? Ya. Dale. A ver, no. A las. A las. A las. No, si tenemos que pasar a otras obras, yo quisiera, digamos, remontarme ya a obra de Oso, que ha sido increíble, sinceramente, una expectación sonora bastante increíble tener que masterizar diferentes sonidos, tener que mezclar diferentes sonidos, ecualizar y maxificar todos esos sonidos para tener un diagrama sonoro de la sensación en ese momento, es increíble. Pero, sin embargo, yo quiero destacar, digamos, la poca participación de la gente en esa obra. Se veía el miedo mismo de la gente que no se quería acercar, tal vez, por dañar un cabecito o por dañar otro cabecito. Y ha habido, inclusive, errores en el parlante que se han hecho notar, ¿no? Pero, en sí, la centralidad de la obra es increíble. Y, sinceramente, lo digo y lo dije durante toda mi estadía aquí. Yo creo que esta intervención de Oso y la intervención que se hizo acá, de la plaza de 1º de mayo de Argentina, creo que a mí me inspiran a introducirme en el arte sonoro. ¡Un abrazo! 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 Bueno, ya que nos hemos lanzado a hablar de corazonistas, nuevamente, así, muy linda la experiencia de acompañar un poco el proceso de estar ahí cerca. Lindo la posibilidad, ¿no?, de encuentro, de dialogar, de ver qué propone cada uno. Por eso es lo más sonoro, ¿no?, de la cuestión. Entonces había mucho código, ¿no?, muchas maneras de poder escucharlo. Y yo lo disfruté un montón. Fui de los pocos que me he metido, sí. Creo que esta propuesta, que son de varios canales en espacio abierto, hay como que, como oyente, como espectador, hay que asumir un cacho esa responsabilidad de ir con la oreja, ¿no?, buscar un poco, ¿no?, la escucha, ¿no?, de abrir, como yo digo, a poner el botón de escucha sonora, ¿no?, y se va a escuchar desde otro lado, como este. Escucha sonora. Escucha sonora. Escucha sonora. Totoro. 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 Jejeje. Y esa. Me gustaba mucho un micrófono ahí. Te lo dije hace rato, ¿no? Escuchaba como que el paisaje sonoro de esa plaza propone mucho, ¿no? Más allá de su sonido constante, bu, 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 bu. Ahí esos elementos, ¿no?, de repente, tata, un bocinín o un grito de una cosa, tener esa posibilidad de capturarlo y meterlo dentro de la cuadra esta propuesta, ¿no? Ese me hubiese gustado como, como, esa escucha diferente de eso mismo que ahí ocurría, ¿no? Eso, por un lado. Luego, la... Y el trabajo con la yud, que fue quien como un poco activaba el instrumento, me pareció que, bueno, como nos ha pasado un poco a todos, creo que había... Se había llegado como a los materiales bien, pero se podría como, uh, súper desarrollar cada parte, ¿no? Cada material o cada cosa tenía como más que eso. Pero, bueno, una semana o más, ¿no? Dos semanas, para la próxima, sería capaz. La próxima dos semanas necesitamos tres, ¿no? Tres semanas, ¿no? Tres semanas, ¿no? Y la Ale quiere decir algo. Entonces, eso, a mí me ha parecido bien rico ese diálogo, pero como... Creo que esa parte del espacio, la intérprete, el dispositivo, como fue como... Ahí llegamos a la muestra, a mostrarlo, con más tiempo, yo creo que se le va a como un... y tejerlo más, ¿no? Y tejer más los materiales. Una linda, linda experiencia. Así que, gracias. Muy bien. Muy bien. Y, gracias. Y, gracias. Y, gracias. Y, gracias. Bueno, a mí también me ha gustado mucho tu trabajo, oso. Sobre todo, creo que lo he disfrutado acá, cuando paralelamente estábamos trabajando. Y ha sido... Conocerlo acá, primero, ha sido como que, pues, me ha vibrado todo, ¿no? Y, bueno, después de haberlo ya llevado a la calle, digamos, ya con todo lo montado y el resultado que has hecho de ese proceso que justamente habla el Ale. Entonces, no sé, era como, es la primera vez que yo puedo, tengo la oportunidad de escuchar una propuesta sonora a este, con este nivel, digamos, ¿no? Entonces, y he estado así como encantada y de repente, digamos, ¿no? El gran valor, el de la JUT, ¿no? Pero igual como que me ha faltado una conexión antes, creo, con la JUT, ¿no? Porque de repente se va a la banca y prueba, digamos, toda la instalación que tú has hecho. Pero yo esperaba, digamos, más tiempo, tal vez, ¿no? Lo ha hecho perfecto, pero tal vez más exploración, tal vez, de la misma instalación que tú has hecho. Y de repente se subió un micro. Y ahí, o sea, ha sido genial, ¿no? Se subió el micro y terminó y era como... No sé, y ese rato, no sé, nos levantamos y fuimos a probarlos ahí en el asiento. Y también me parecía que era como... Igual maravilloso, pero no me causaba la misma sensación que cuando lo habíamos probado en la sala, ¿no? Que tú nos explicaste, no nos mostraste. Pero igual, digamos, es una... Son procesos, pero igual, o sea, todo el trabajo que has realizado, de ponerlo, adecuarlo para una plaza, digamos, ¿no? Y poder valorar, digamos, otro tipo de sonoridades que tú lo has ido extrayendo de diferentes tránsitos en los que tú has recorrido. Me ha parecido un trabajo muy bien logrado. Me ha parecido un trabajo muy bien logrado. Me ha parecido un trabajo muy bien logrado. ¿Alguien? Aprovecharé que... A ver, lo que quiero es que es el momento. ¿Qué estás haciendo? Sí. A mí me pasa que... Bueno, no podía estar mucho en la primera parte porque estaba acompañando a la youth desde su lugar de partida. Pero, claro, desde que llegué, pude tomar atención de la totalidad. Y ya concuerdo plenamente con los compañeros que me han antecedido sobre el trabajo súper profesional, como de alto nivel, a nivel sonoro, como de una propuesta que no es nada como... Sí, y no es algo que todo el tiempo hagamos, digamos, ¿no? Es algo muy nuevo, muy rico como experiencia así corporal. El Gabo me decía, mi hermano, que loco como el sonido es tan fuerte y tan potente y tan extraño que extraña la realidad. Entonces hay un extrañamiento de la atmósfera así a 180 grados, ¿no? 360 grados, ¿no? Como que veía la cholita con el sonido y le parecía así como una película o veía el micro hice o veía el niño y todo estaba extrañado por el sonido, ¿no? Como a nivel perceptual, potente, potente eso. Me he quedado con muchas ganas de haber podido escuchar los audios de Guayani, de la masacre de Guayani, que no lo escuché. Pero, claro, por ahí yo en mis sentidos de... en la trama de sentidos que yo hago de las obras de lo que veo, para mí ese era un factor que sabía de antes y que esperaba escucharlo en su momento para ver cómo se tejía con todo lo demás. Y bueno, no lo escuché, pero vi a la yud. Entonces llegué desde ese segundo momento y a mí me parece que potencia es lo sonoro, pero como el momento flaco para mí fue el no haberse hecho cargo de la dirección integral de la pieza. En el sentido de que si voy a involucrar a, digamos, a otra disciplina que es la performance y se va a sumar a esto que es el arte sonoro y su escucha, ¿cuán responsable me hago de esa aparición ahí, no? Entonces, como decía Manu, más que un hilo conductor o un link, no sé cómo decirlo, entre un momento y el otro, quizás tendría que haber pasado como más ensayo de parte, o sea, tú y la yud, ¿no? Como en lo sonoro y en la construcción de su lenguaje corporal, porque puede pasar a ser anecdótico el tocar el instrumento, ¿no? Como, ah, ya es un instrumento, tiene el pianito, como cuando hay estos pianos en la calle voy y lo toco, le salto. Pero, pero, ¿cómo estoy construyendo discurso también a través de esa percusión o ese roce desde mi cuerpo y cómo estoy resignificando hacia atrás lo que te decía ese día? Lo que he escuchado, digamos, ¿no? Como espectadora. Y cómo, ¿cuáles serían como los caminos por donde yo voy a unir esas dos partes, ¿no? La parte sonora y la parte de la aparición de un cuerpo concreto. Y claro, qué macana que no está la yudith, pero sí me faltó exploración también espacial de parte de la performance, ¿no? De la performera, ¿no? Como espaciar el lugar del instrumento, irse hacia la gente, porque no solo estaba ahí como alguien que toca el instrumento, sino era un ente ahí, un tercer elemento que se suma, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con este instrumento? Como que ahí me quedo un poco como cortado, pero, o sea, maravilla que suceda todo esto para que podamos hablar, ¿no? Y como ir como afinando nuestra manera de audiover una pieza, ¿no? Sí, pero yo creo que también es porque somos escénicas, ¿no? No, por supuesto, por supuesto, y desde allí estamos hablando, desde allí estamos hablando. Si yo me siento más cómoda en la performance es porque justamente me he imputado de la dirección y de la marcación y que no puedas, aunque existe también, ¿no? Por el ensayo, ya por parte del texto, el cuerpo, el movimiento, ¿no? Pero yo creo que la performance en ese sentido propone una libertad también de que puedan haber estos saltos, ¿no? ¿No? Entonces, por eso mismo digo, digamos, por la brevedad del tiempo, yo creo, de la misma residencia, entonces, tal vez, digamos, ha faltado, digamos, un poquito más de compartir con las personas que estamos invitando, digamos, ¿no? Pero, pero con ese, digamos, esa cosa que nosotros tal vez como escénicas igual ha funcionado, ¿no? Ah, no, por supuesto. No, a mí me hubiese gustado verla más a la yud, digamos, ¿no? Que pueda explorar y entonces, pero, se subió al micro, así ha sido como, ah, ya, pero igual funciona. Yo quiero decir una cosa también breve, lo sé, de ser de cerca. No he dicho que no funciona, porque todo el mundo te va a decir, funciona, qué lindo, qué lindo. Hay que decir, lo teo, aquí es bien cómodo. Por qué sí, lo te lo he hecho. Está justo que estábamos telando. Estábamos con vos, chicos. Rápido, yo quiero decir una cosa bien breve acerca del osito, ¿no? Dale, dale. Gracias, amigo. Como yo he estado siguiendo el asunto, o sea, básicamente por el Facebook, entonces, primero lo que he visto así, o sea, el de los nos está presentando hace un suelo así, como también hemos dejado de ver con un rato, y yo, ¿qué tiendo ahora este loco? Si es ese es un doctor, ¿no? Entonces, entonces me pongo en su mente también, yo, yo soy, pienso que está como que pensando murciélago, como murciélago, ¿no? Porque, obviamente, el espacio de esta mesa interviene en el sonido porque decepciona y se vota las cosas, ¿no? Entonces, es esa experimentación, me imagino, de ubicar que los espacios están reflejando o están haciendo hueco en el sonido y buscar esas cosas, ¿no? Es decir, está esculpiendo sin nada, ¿no? O sea, está viendo los objetos en una dimensionalidad que no está, pues, ahí en lo visual. Ya no está en lo visual, es decir, está rebotando, está haciendo estas cosas. Claro, está investigando así entre lo que podría pasar en el asunto, digamos, ¿no? Y eso es muy extraño de venir de un escultor, ¿no? Porque, o sea, él estaría, tendría que estar pensando en la multidimensionalidad de un objeto. Claro, no solamente un subicional, ¿no? O sea, mucho más multidimensional. Pero, o sea, aventarse a eso, o sea, hacer un escultor invisible, eso me sorprende, ¿me entiendes? Me sorprende, muy rico. Quería complementar con eso de la escultura del sonido, ¿no? Yo creo que ese pensar con las orejas, ¿no? Que yo le llamo esto de murciélago. Y claro que el diálogo de eso, ¿no? Del espacio, de dónde uno se ubica. A mí la pregunta que me quedó mucho, bueno, tanto en la obra de Corazonista como en la que hemos presentado en el Granado, es cómo lograr que las personas que mismo están enteradas, están invitadas y que vienen, cómo hace que pasen la pared, ¿no? No sé, bueno, lo han marcado recién, creo que tú, ¿no? De que la gente se quedaba ahí por miedo, ¿no? Medio fuera de ese cuadrado. En el Granado también nos pasa, ¿no? Tenemos una propuesta como que no es frontal, no tiene este plano, el piano, así que... Y todo el mundo se queda como contra la pared, ¿no? Como que te sientas y ya nadie más se movió. Y no se mueve. Entonces, y que las propuestas muchas veces tienen, como decir, intrínsecamente esa parte de que el espectador o el oyente, ¿no? Que se involucre un poco, ¿no? Y es difícil de conseguirlo espontáneamente. Cómo... No sé cómo lo... Solo lanzo el problema y no sé bien qué respuesta, ¿no? Pero hay esa cuestión del público de... Aquí me tocó y aquí me quedo, ¿no? Sergio. Bueno, gracias. A ver, lo que me ha gustado es esa tarde cuando estábamos aquí con la obra tuya. Era alucinante porque... A ver, saturar una cosa que ya está saturada es alucinante, ¿no? Por ejemplo, él ha llevado los sonidos propios de la parada, los ha hecho para que sean sonidos vivos, en primer lugar. Mira, satura con ese lugar y con eso mismo, con una cosa alucinante. A mí me gusta mucho eso. Y aparte, ella hace lo que tiene que hacer. Yo creo que ha sido natural y ella ha ido explorando. Tal vez ha tratado de hacer algo más, pero me ha parecido también que estaba genial. Para mí ha funcionado muy bien todo. Y en ese sentido, ahora de la obra de aquí, les decía, por ejemplo, se me ocurre. Ahorita vamos y escuchamos un discurso de Adolf Hitler. Un desgraciado. Pucha, tan, tan. Pero a ver, ese mismo discurso, andé a escucharlo en Nuremberg, en algún lugar. Tiene una carga tremenda, ¿no? Y lo que ellos han hecho, por ejemplo, hacer en la Plaza de Mayo, los discursos históricos de todos esos tipos. Entonces, hay algo más que te traslada, te transporta. Es una cápsula del tiempo. Y te crean nuevas cosas. Más, 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 más y más. El lugar, el espacio, entonces, está pensado genial, ¿no? Yo, Osito, te felicito mucho. Genial. Esa noche aquí, como decía Alejandra, hemos podido escuchar algunas cosas que estaba preparando. Y era como estar, era un, era algo tremendo, ¿no? El efecto del sonido. Aquí también, cuando hemos estado, los discursos muy, muy fuertes que había. La única parte, como no le hago mucho al fútbol, no me ha toqueado que hable de Maradona. Es que es de izquierda. Pero bueno, estaba genial. Estaba genial. Es que son dos cosas que me han partido genial. La música, el discurso, y repetido y amplificado, y volver a repetir en ciertos lugares, es algo que hay que hacerlo con más frecuencia. No, compañeros, yo solo simplemente destacar el trabajo que muchos, yo creo, no sé, en mi caso yo desconocía mucho del trabajo previo que se hace para hacer este tipo de arte sonoro, ¿no? Y, pues ahí, viendo su proceso creativo y de alguna manera, siendo muy amable de permitirnos entrar a ese espacio creativo, pues genera un encuentro y un aprendizaje muy fuerte. y conocer ese proceso y nos ha explicado que se trabaja de esta manera. Entonces, yo creo que él tiene una carga humana muy grande con sus compañeros, ¿no? Y ese trabajo tan profesional se siente cuando uno ve la obra. Yo entiendo que sus obras cambian la manera en la cual uno se relaciona con los objetos. Transforma ese objeto en otro objeto, quizás lo dimensiona en una especie de escultura invisible, como decía Sergio, ¿no? Entonces, eso a mí me parece muy mágico. Y, pues, la intervención también que ha hecho es muy valiente, ¿no? En un espacio público. Yo creo que la reacción de la gente a veces es de sorpresa, es decir, de algo desconocido, porque estas, no sé cuán habituales son estas intervenciones, ¿no? Porque significan un trabajo, una gestión, una, ¿cómo se llamaría?, una logística que está por detrás, ¿no? Entonces, yo creo que también eso sorprende. Es un poquito el miedo a lo desconocido, yo creo, ¿no? Pero se veía, ¿no?, que había una cierta... agrado, porque no había, digamos, que vámonos, digamos, ¿no? Si no había una curiosidad, un acercamiento de saber qué es eso, ¿no? Entonces, eso solamente no. Y para terminar, perdón, no, somos una mierda, no nos interactuamos. Yo he interactuado, yo he interactuado. Vos nomás eres, vos nomás eres. Yo nomás soy una mierda, lo siento. Solito se vende. Solito se vende. Sí, no, como para... Ahora se me viene una palabra que desarrolla una mujer, una filósofa argentina-francesa de la lanza, que habla de que vivimos en una sociedad de oculocentrismo. Eso. Eso, la cultura del punto fijo, de... Eso que también hemos hablado un poco en el taller de movimiento que hicimos, ¿no? Como todo está intermediado por la vista. Y es muy fuerte y tiene que ver con el poder, ¿no? Entonces, irse hacia otros planos más perceptuales y sensoriales que te... Que entran, porque no puedes cerrar los oídos como cierras los párpados, ¿no? Entran y te toman y te hurgan y salen como... Estamos siendo atravesadas por esas ondas sonoras y eso es muy bello, ¿no? Como muy... Y también, muy político, salirse solo de lo visual, ¿no? Y entonces eso es una pregunta que ya genera tu trabajo con respecto a lo otro, ¿no? Volviendo a hacer el link a la aparición de algo visual que sería la ayuda, ¿no? Ahí se instala una pregunta de cómo se dialoga entre estos dos campos, ¿no? Eso. Alguien quiere hablar. Bien. Bien, oso, bravo. Defenderte. Judy, ¿quieres decir algo? No has hablado nada. ¿Quieres decir algo de tu experiencia? Capacabilidad. Madre, este oso me ha hecho patear. No, pero estamos hablando de tu obra. ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo te has sentido? El oso se va a defender ahora, entonces. Oson, dale nomás. Si quieres, ¿hay algo para que te sirvas adentro? Yo realmente súper agradezco. Realmente yo creo que este tipo de espacios de encuentro sobre todo son así súper ricos porque es eso, ¿no? La convivencia de poder compartir procesos de trabajo, de tecnologías, formas de acercamiento, de investigación, en el campo artístico, es algo muy rico, digamos, ¿no? Entonces, claro, yo veía también todo el proceso, digamos, de los compañeros porque convivíamos, digamos, ¿no? Algunos hacían ya obras sonoras sin saber. Dormir, dormir. Tremendas obras sonoras. No las recomiendo, pero son buenísimas. Buenísimas. La instalación sonora involuntaria. La instalación sonora involuntaria llamada así por Sergio Gareca. Entonces, ha sido muy rico, digamos, ¿no? Ver la Ale, digamos, ahí, ver todo su proceso, el tiempo, toda esa cuestión, digamos, ¿no? Claro, y de alguna manera también los ritmos de trabajo afectan a todos porque tú te pones también en esa, digamos, en esa misma onda, digamos, ¿no? Tratas de estar en el mismo ritmo, toda la cuestión, y vas viendo, digamos, las situaciones como van a cambiar, excepto con los parques de tarde. Mentira, mentira. Oye, no, pero ha sido increíble porque yo también con los perros petarros, claro, obviamente, estamos conviviendo juntos, digamos, ¿no? Entonces, ha sido muy interesante, digamos, ver todo el proceso de trabajo, aunque Jaime se está matando de risa. También quiero aclarar que perros petarros y arterias urbanas tenemos una relación maravillosa, no tóxica, desde hace unos 11 años, digamos, ¿no? Sí, eso menos. Maravilloso. No tóxica. No tóxica. De socaparnos y... De socapar. Y decirnos cosas maravillosas como ahorita, digamos. Ah, me da sido súper grato para mí también poder haber dicho el nombre de los perros petarros para que se los tomen en cuenta, digamos, en esta oportunidad. Y nosotros te queremos muchísimo, ¿no? Exacto. No, porque además tener recestes, ¿cuál? Sí, de tanto tiempo. Eso ha sido muy rico. Y conocer a otras personas, también conocer sus otras expresiones, es bonito. Yo creo que eso es muy bonito. Otra de las cosas, digamos, dentro de los procesos, digamos, que tenemos, en arterias, casi siempre tenemos procesos que son muy abiertos, ¿no? Es decir, casi como ya nos conocemos tanto tiempo y toda la cuestión, ya nadie se involucra en el trabajo del otro, ¿no? Nadie quiere dirigirle al otro o decirle cómo debería hacer su trabajo, sino que es como una situación de confianza y decir, lo va a lograr, lo va a hacer, lo va a hacer. Como sea que lo haga, lo va a lograr, digamos. Lojera. Lojera también. No sé si es flojera o mucho talento, como dicen. Bueno, entonces, ha sido muy lindo todo el proceso. Yo realmente muy agradecido también contigo, Manu, contigo, Malena también, con todos los chingados. Un aplauso por la Malena. Sí, pues, por toda la organización. Manu, Malena, Mauricio, Paco, Mabel, las Claudias. No, pues, no se puede hacer todo esto sin tener un back, digamos, ¿no? Y realmente gracias por todo ese apoyo de todos ustedes. Bueno, gracias. Judy, ¿quieres hablar algo? Muy corto. Muy corto. Igual, súper agradecida por mi, en todo el equipo, mega equipo, creo que se ha armado, ¿no? Y igual disculparme con los chicos de perro petarda, que no, si no me podía asistir. Y eso que decía, ¿no? Las cuestiones laborales un poco evitan que pueda uno entregarse totalmente, completamente a una actividad como esta, ¿no? Como la que ha representado. Y, nada, hay que seguir apoyando este tipo de actividades, este tipo de acciones. Y sobre todo estas, que son las intervenciones urbanas, ¿no? Que es nuevamente salir a las calles y decir que nada, está muerto, más bien está más vivo que nunca, digamos. Que hay que seguir diciendo muchas cosas con el sonoro, lo sonoro, el cuerpo. Hay que exponernos, obviamente sabiendo a dónde vamos a pisar, ¿no? Pero ya que exponernos muchísimo, es necesario para que sigamos construyendo en esta sociedad, ¿no? Bien, para continuar un poco y hacer como justicia en los tiempos, a mí me gustaría pasar a analizar la obra de la Jale. Sí, que es lo que más me importa, como haber pasado por las tres obras de los residentes, sobre todo, ¿no? A ver, desde mi… bueno, he estado en muchos lugares como acompañando un poco el proceso de las chicas, no tanto desde adentro, pero, no sé, como que me he quedado con la palabra dificultad, como que se me ha instalado esa palabra después de haber vivido como el proceso de, sobre todo el último día del montaje, la instalación de la estructura, ¿no? Que sobre todo en realidad allí no estuve desde la mañana, yo aparecía a mediodía, pero me parece que, no sé, la dificultad y las expectativas, ¿no?, de lo que podría ser y no es o puede ser y transformarse en otra cosa, ¿no? Me gustaría como, con tu permiso, como dije hace un momento, regalarnos nuestras piezas como para poder hacer análisis más generales que nos nutran en nuestras propias investigaciones y quitarnos la sensibilidad de nuestros trabajos igual, ¿no?, alejarse del campo simbólico, eso que dije, de lo que significa, ah, pues chicos se tienen. Ah, no, entonces, me parece, no voy a hablar de tu tema, del manifiesto de la locura, de nada, como espectadora yo desconozco, digamos, yo he ido, he chequeado y, claro, he estado un poco en eso de la construcción de la estructura y me parece que pasó algo muy fuerte desde mi visión externa y fue la toma de decisiones, ¿no?, en último momento sobre cómo, hacia dónde giraría si quito una cosa que había pensado desde un inicio y lo suelto y permito soltar eso, ¿no?, entonces, como no estaban los chicos y las chicas de acá allí en ese momento hubo mucho problema, ¿no?, en la construcción, o sea, en la construcción en el armado de la esfera, que su hermano, que es ingeniero, ingeniero, hizo todo un mapa con medidas, tenía planos, trajo la estructura desde La Paz, como que había una imagen de cómo iba a ser armada y en relación a eso, imagino que has construido o has imaginado lo que sucedería adentro o afuera o la relación de esa esfera con el espacio y de pronto a medida que pasaban las horas y no se podía concretar ese imaginario o ese plano o esa expectativa tuya, digamos, más tuya que de la Ale porque esta es tu idea, ¿no?, ella ha sido de algún modo tu colaboradora, o sea, cuando te he preguntado las riendas de esta creación en manos de quién están y me has dicho asertivamente que están en las tuyas, ¿no?, o sea, que podrías tomar ciertas decisiones en un diálogo con la compañera, pero podrías haberlo hecho, ¿no?, entonces, resulta que cuando no sucede y no sucede y la otra Ale está construyendo y está empecinada en que se realice en la esfera y la esfera no, es endeble y se va pasando como hacia otras formas, la Ale piensa, ¿qué pasa si saco el plástico, sacamos, sacamos la estructura, nos ponemos en la mesa y nos tapamos con el plástico, ¿no?, que eso hubiera devenido en otro, en otra cosa, ultra nueva, que nunca habías pensado en estas dos semanas, ¿no?, pero que en el momento de hacer y en la improvisación... También lo habías pensado. También lo habías pensado. Ah, mira. No lo había pensado porque yo ya venía con un plan B. Con un plan B, claro. Yo tenía, o sea, asumía el reto de, pucha, voy a hacer esta tremenda cosa que me la ha creado mi hermano para que sea... Para que sea, sobre todo, segura, porque con la Ale queríamos hacerlo así como muy artesanalmente, no, pero, digamos, al plantarle a mi hermano, toda la burbuja, él me diseña una estructura totalmente matemática y fórmulas y no sé qué. Pero, digamos, a la hora de llegar acá, digamos, ¿no?, y de construirla, digamos, acá, digamos, ella estaba segura, pero también estaba sujeta, ¿no? Entonces, cuando la hemos construido, estaba medida por los planos... Acá en Martadero. Acá en Martadero. Creo que mi error de mí ha sido no haber ido allá, pero supuestamente habíamos marcado, ¿no?, pero como ha sido, la hemos vuelto a desarmar, obviamente se han movido todas las piezas, ¿no? Entonces, ahí ha habido gran dificultad y aparte, digamos, sí, mil disculpas por pedir otro lugar, pero también era como que no tenía conocimiento, no tenía las fotos acá del parque de los arrieros, ¿no? Del parque de los arrieros creo que no nos pasa. No, porque yo pensé en el... no estaba contado el parque de los arrieros. Yo pensé hacerlo acá y recién... Por eso no hay... Pero pensé en el Ollantay. Acá... En el Ollantay estaba, ¿no? Claro, no, acá, sí. Entonces, no tenía la territorialidad, digamos, ¿no? Y bueno, a último momento, cuando ya vemos la esfera, y ya, digamos, nuestra amplitud visual, digamos, de lo que habíamos construido, se reducía mucho al quererlo plantear acá en la... en la pista de los chicos que hacen breakdance, ¿no? Entonces... Entonces, como yo me lo imaginaba, más era un espacio mucho más extenso para que esta bola se pueda visualizar de manera mejor, ¿no? Pero allá, digamos, no contemplábamos el viento, no contemplábamos un montón de cosas. Y sí, yo quería pasar un plan B, pero no se la logró. Pero yo, digamos, yo valoro eso de la Ale, digamos, ¿no? Que a pesar de que... O sea, yo ya decía, no, me voy al plan B y listo, porque no estábamos como conectando corporalmente, que para mí eso era también súper importante para poder crear una atmósfera dentro de la misma burbuja. Entonces, yo pensaba más en ella, que estaba el sol ahí, digamos, todos estábamos y... Y yo dije, no, ya plan B y ya... A veces te pasa, ¿no? Y hay que saberlo asumir. Y ya, ¿no? Bueno, es la primera vez, digamos, ¿no? Que algo así tremendo, o sea, me pongo a hacer y entonces no tenía la... Tal vez la experiencia también o también la... Eso no te imaginas. Eso también tiene que ver mucho a dónde te lleva la performance también ahí mismo, ¿no? Si hubiese sido algo escénico, realmente pensado escénicamente, no, pues no, ya se fue a... Pero, con todo, digamos, ¿no? A pesar de que hemos tenido todo ese montón de conflictos, de no poderla crear perfectamente, en el momento que se ha accionado, ha tomado su propio cuerpo, ¿no? La misma deformidad, la misma imperfección, digamos, ¿no? Y aparte, tocando el tema de la locura, o sea, yo sabía, o sea, como... Esto va a ser una locura, ¿no? Y estoy hablando del concepto mismo de locura, pero no desde una locura simbólica, sino desde procesos que tenemos nosotros al querer plantear algo y te pones a veces, no sé, obseso, ¿no? En ese sentido, ¿no? Entonces, he dicho, bueno, acá lo tengo, la Ale todavía quiere no apostar, y de algún modo, yo creo que ha sido como igual... Mágico ahí adentro, ¿no? Por toda... La espacialidad también, o sea, el ritmo, el viento, la carpa a veces se va a un lado, y... Y yo ya no soportaba más el calor, o sea, no tienes, este... control del tiempo tampoco, ¿no? Entonces, era como... Tu cuerpo te avisa y también lo siente, ¿no? Entonces, estar ahí... Yo me sentía una salvaje, ¿no? Salvaje total, ¿no? O sea, se me cae la carpa, el único miedo que tenía es que se me caiga y que la estructura se nos caiga en las cabezas, digamos, ¿no? Ese era mi mayor miedo, pero en el fondo tenía como una seguridad de que eso no va a pasar, ¿no? Pero, digamos, sí, lamento mucho, digamos, ¿no? El esfuerzo, para mí este va a ser un aprendizaje gigante, ¿no? De que también tienes que tener mucha seguridad al plantear una cosa tan amorfa, ¿no? Entonces, este... Pero, digamos, de todas maneras, yo estoy muy contenta con... con lo logrado, pese a la dificultad. Y creo que ahí la dificultad y el error aporta. Más que te reste, te aporta. Siempre lo aporta. ¿No, ve? Entonces, y eso yo lo siento ahora... No, la primera vez, digamos, ¿no? Que me metí, no sé, a hacerlo algo muy planificado, muy, no sé, muy marcado, tal vez. Y de repente, por el mismo espacio no lo cumples, me quedaba así la frustración, la agonía, no lo he hecho bien, te empiezas a juzgar, ¿no? En cambio, yo sabía ayer que... Está saliendo así, ¿no? Tal vez la Ale, digamos, este... Tiene otra forma de trabajo también, pero yo valoro mucho en eso de que ella le ha puesto... Todo el trabajo, he visto, digamos, su esfuerzo de poder tejer los plásticos con determinado hilo. Yo estaba más, digamos, con la estructura, digamos, ¿no? Entonces, no se trataba tampoco, che, no, me sirves, chao. O sea, no quiero caer en eso. Porque también valoro el esfuerzo de la compa que me está sosteniendo también, ¿no? Entonces, podía haberlo hecho sola, es cierto, ¿no? Pero a mí el cuerpo de la Ale, o sea, ha sido como una contención y un sostén también, ¿no? Porque se trataba de jugar también, ¿no? En nuestra locura. Entonces, sí me he incomodado, sí, a un principio, ¿no? Antes, previo a la acción, porque yo le puedo decir, es mi obra, y mejor no, pero yo no quiero caer desde esa arrogancia. O sea, jamás, ¿no? Y he recibido demasiado con las artes escénicas, y creo que más bien la performance me da esa libertad también, ¿no? De no estructurarme tanto, ¿no? Entonces, me siento mucho más libre y mucho más apropiada dentro, más libre dentro de la performance, ¿no? Pero igual rescato, igual valoro y extraño estar en training, ensayando en teatro, hay otra disciplina, es otra intimidad. Igual lo extraño, pero personalmente daño mi psiquis, así también, ¿no? Dale. Bueno, Ale, yo quiero felicitarte por la apuesta de tu obra. Yo creo que es una obra muy valiente, es una obra muy ambiciosa. Yo creo que esta obra se puede lograr perfectamente, porque este tipo de obras creo que necesita un largo plazo, necesita un gran financiamiento. Yo creo que así, ese soporte técnico, logístico, se logra. Y la idea, cuando la contaste por primera vez, o sea, es decir, la idea de escribirla simplemente a tu obra es tan poético, tan artístico, ¿no? Cuando dijiste, es una burbuja, y dentro está una mesa blanca, y están las dos personas interactuando. Eso, esa imagen simplemente es bellísimo, ¿no? Entonces, eso a mí me gustó muchísimo de la primera vez. Pero esa implicación compleja, ¿no?, de la construcción de esa burbuja. Entonces, ha sido, yo creo, has trabajado muchísimo. Yo reconozco mucho ese sacrificio que has hecho toda la semana en tratar de dar, y lo has dado lo mejor, ¿no? Pero como te digo, este proyecto yo creo que necesita más tiempo y ese proceso logístico, ¿no? Porque implica, implica, yo creo que una relación de arte y ciencia ahí. Porque cuando me has dicho la burbuja, yo me imaginaba una cosa, pues, una esfera de cristal, sería espectacular, ¿verdad?, inmensa. Pero eso es tan jodido de lograr, ¿no?, tan grande. Entonces, me imaginaba, ¿no?, ¿cómo puede solucionar algo así? Entonces, me imaginaba como una cúpula de hexagonales, ¿no?, y con una especie de aparato que quizás hacía una corriente de agua y con, como hacemos, pues, las burbujitas, ¿no?, con la lavacita. Y quizás creaba en esos, en esos, en esos, en esos, ¿cómo diría?, en esos octogonales ahí, esa membrana de colorcitos fina que se hacía, ¿no? Me imaginaba, ¿cómo lo va a sufrir? Es espectacular la idea, ¿no? Entonces, pero ya en la apuesta, cuando vi lo que hubieran propuesto, entonces, ahí dije, ahí se ha transformado, ha asumido el lugar, ese material, porque la gente que ha visto, digamos, no ha ido, digamos, con el precedente de ver una burbuja, yo, yo ahí he asumido, ha visto simplemente una, una cárcel blanda, un, algo como que te diría, pues, una cárcel de barras que, que se mueve, interactúa con la, con, con, con la naturaleza y, y, y las imágenes que se han logrado son, son excelentes, ¿no? Yo, yo, eso, de saco, te felicito mucho por el trabajo que has realizado, ¿no? Y, y el hecho de ver a dos personas accionando ahí, generando en, en su relación, en, en lo que están haciendo, esa, esa, esa dinámica de calor, con el mismo calor del entorno, fuego, sobrefuego, o sea, se pueden hacer varias de lectura lo que ha pasado, ¿no? Entonces, eso, yo te felicito, Ale, esa sensibilidad, sobre todo, para crear ese tipo de imágenes y de apuestas, ¿no? A ver, dale, ¿cómo, cómo, cómo, cómo? A mí me ha hecho pensar, digamos, ¿no? Después, digamos, ¿no? Cuando ya, digamos, logramos que tenga ese equilibrio, que ya no se mueva, ha sido un trabajo de ingeniería, así, pero, tremendo, eh, me ha encantado el, el sentido de que también nosotros respondíamos al ritmo que te proponía el viento, ¿no? Y la burbuja se movía, ¿no? Entonces, eh, un primer dibujo que encontramos con la Ale fue era una chica que estaba dentro, como una pompa de jabón, ¿no? Y al verla ya plasmada, más los videos que nos han compartido, y verla, entonces, este, creo que ha cumplido su rol, a pesar de, de las dificultades, pero sí, digamos, ¿no? Si quiero volverla a replantear, digamos, este, tendría que tener más tiempo. Sí. No, ve, porque ha sido como que iba a empezar viernes y empezamos sábado, se redujo el tiempo, no, no, yo solo digo con mucho respeto y agradecimiento también, porque no es fácil organizar este tipo de encuentros, ¿no? O sea, eh, no, yo no tenía conciencia que era un CONAR Express, por ejemplo, ¿no? Entonces, como que tal vez, eh, para próximos, digamos, este, eh, festivales o CONAR, digamos, este, tener la claridad de inicio, ¿no? Por ejemplo, yo no sabía que era esto del site pacífico, o sea, eh, no, recién al leer, digamos, ¿no? Lo que estaban publicando, recién ahí teníamos como toda la curatoría, digamos, ¿no? Al principio. Ale, les hemos entregado los 10 criterios curatoriales antes del texto. Claro, los 10. De la presentación del texto. De los 10, claro, exacto, si nos han presentado los 10. De hecho, del nivel de criterios curatoriales, ha devenido luego el texto largo, que era como el texto de la presentación. Claro, claro, pero, pero sí ha sido unas semanas antes, ¿no? Esto, no, no lo digo una cuestión de, de mala onda, ¿me entiendes? Sino creo que todo proceso, o sea, también se aprende, ¿no? O sea, no vamos a, no nos vamos a ponernos a cuestionarlo, digamos, ¿no? Pero creo que, eh, nos sirve mucho a nosotros los artistas tener una claridad de inicio, digamos, ¿no? Que ya todo esté punteado, digamos, ¿no? Especificado. Y ahí tú le das al artista mayor seguridad y no que te vayan, te vayas entrando de cosas en el mismo proceso, digamos, ¿no? Entonces es como, eso yo les digo con mucho respeto y mucha humildad también, ¿no? Entonces, eh, eso, de todas maneras yo estoy muy contenta igual, sobre todo con el intercambio, conocer, digamos, ¿no? Así a los chicos más de cerca, ¿no? Conocer el proceso de cada uno, ¿no? Y conocer también el esfuerzo que ustedes también estaban, estaban realizando, ¿no? Entonces, eso es muy, muy, muy valioso, ¿no? Esto, este tipo de encuentros, ¿cuándo? Más que todo en pandemia, ¿cuándo se los dan? Nunca. Entonces, ustedes han asumido un riesgo y lo han logrado, ¿no? Eso es lo más importante. Porque ustedes estaban, o sea, se han logrado porque ustedes han concretado las piezas. Bueno, con respecto a esto que dices de, de, de estos tres como formatos que han rondado este año del Conart, que es Side Specific Interpretación Urbana y Performance, estaban descritas en los descriterios curatoriales, como esto de que la obra esté en una retroalimentación con el espacio arquitectónico y social de cada lugar, que la obra no sea frontal, qué pasa con la escucha de lo que suena ahí mismo, como estas cosas estaban descritas y en, y, o sea, finalmente esos son los tres formatos, ¿no? Side Specific, la intervención urbana y la, o la performance, ¿no? A mí me parece, voy a, voy a hablar un poquito de tu obra y te quería decir esto, que, claro, hay muchas capas en, en lo que hemos podido expectar y en lo que ha sucedido, ¿no? Que yo puedo leer y una de ellas es que, claro, como expectativa versus realidad, como que lo vuelvo a poner otra vez el conflicto, como que quiero volver al conflicto, como para poder desde ahí ver las cosas a un nivel más operativo, no, no, no sensible, no, no, no de lo que me afecta sensiblemente, sino de lo que yo veo como artista que está funcionando o que no funciona concretamente, porque puedo excusarme también diciendo que, claro, la performance lo, lo aguanta todo, digamos, ¿no? Como la foto, la foto lo aguanta todo, puedes tomarte una foto haciendo algo, pero nadie sabe qué era eso, qué sucedió antes o después, digamos, ¿no? Entonces, como siendo crítica, yo, yo luego igual podemos hablar de las otras obras cuando haya más tiempo de las que hemos trabajado y también quiero ser súper crítica con lo que hago, ¿no? Ver mis lugares que no han funcionado, que los dispositivos se han ido para otro lado, ¿no? Quiero ser crítica y quiero develar mi proceso de aprendizaje continuo y de que no tengo nada resuelto, finalmente, ¿no? Y en ese sentido, al poner, estaba en formato performance desde tu concepto de trabajo y tu trayectoria, y sin embargo, la esfera también se iba un poco hacia el plano escénico, ¿no? Porque ahí tenías una especie de escenografía que habías creado, claro, con la que ibas a actuar de un, interactuar de un modo distinto que una escenografía en un teatro, pero que finalmente termina estando ahí y la interacción es porque sucede dentro, pero nada más, ¿me entiendes, no? Como esas otras ideas que se te venían a la mente como ¿y qué pasa si le abro con el estilete? O si destruimos y develamos que esto es inestable y finalmente es súper inestable y lo sacamos, ¿no? Como posibles puntos de fuga que podrían haber habido desde la improvisación y desde el estado performático. Y yo hago una lectura de los dos cuerpos, un cuerpo está en lo performático y un cuerpo está en lo escénico o queriendo estar hacia allá, el de la otra Ale Álvarez. Se nota el tiro que vienen de distintas escuelas y metodologías. Entonces, desde el vestuario, la elección del vestuario que he elegido la Ale, ¿no? La forma, me aparece mucho en ella la forma, la forma, el querer, eso que te decía, como tener un lenguaje, como querer hacer movimientos danzados, por ejemplo, ¿no? Que son reconocibles y estar todo el tiempo en ese afuera se veía y que tú estabas en el adentro todo el tiempo. Entonces, pienso que eso, el diálogo entre eso es complejo porque ya está sucediendo y no hay acuerdo previo, digamos, no en eso, como no hay acuerdo previo, cada quien hace lo que quiere y ahí escucha y debe venir de juntas. Pero pienso que no ha sido potencial para tu estado performativo que la otra persona esté en un estado más escénico, queriendo ser una bailarina y no leyendo las propuestas que tú estabas haciendo desde tu cuerpo y tu estado y se notaba el tiro del lenguaje corporal de ambas y su discurso corporal, ¿no? Y probablemente hubiera habido explosiones en eso, ¿no? Porque me pasaba, sí, entiendo el concepto de que es duracional, pero para eso me hubiera gustado tener un poco más de cercanía. Entonces, pensaba, a lo mejor el espacio es muy extendido y el detalle del sudor, del cansancio, de la asfixia, de este proceso interno que también es posible como artistas, ¿no? Prácticas que son internas para el propio artista ponerse en situaciones de, no sé, de riesgo o de estados así físicos, ¿no? Mucho frío, mucho calor, mucho vértigo, mucho que está bien, es posible, pero yo como espectadora no lo veo porque estoy muy lejos, porque está muy expandido. Me quiero acercar para ver qué están sudando, qué están respirando, qué está sucediendo ahí que medio entre veo y no, pero la gente no va a ver. Entonces, pienso que a lo mejor ya hace rato cada uno como que llega al punto de cómo lo hubiera hecho yo, ¿no? Entonces, pensaba a lo mejor si hubiera estado en un espacio más contenido por la gente, un poco más cerrado, hubiéramos visto y hubiéramos degustado esas cosas como sensibles de sus cuerpos en ese calor, en esa exposición, ¿no? Entonces, pienso que hay ciertas decisiones que hacen igual a la obra, ¿no? Y ciertas cosas que funcionan y ciertas cosas que no funcionan también. Y las aceptamos y las repensamos y reelaboramos y se van, luego vemos si lo retomamos en otro trabajo, en otra puesta o en esa misma o qué sé yo, ¿no? Pero eso, no sé, ¿quieres decir algo? Es que yo justamente buscaba esa contraposición de cuerpos. Dale. ¿No? Entonces, dale viene de la danza, eso es cierto. Ya tiene un mejor manejo y... Pero de un tipo de danza. Claro. Sí, puede ser. ¿O por el gráfico? Pero de... Puede ser. Y entonces, yo he trabajado más desde mi cuerpo biográfico, tal vez. Sí, se ve justo. ¿No? Entonces, este... Que igual, digamos, ¿no? A mí sí me ha incomodado, digamos, por ejemplo, que no tenga la altura, la estructura que yo estaba buscando. ¿No? Entonces, me tenía que acomodar a lo que ya tenía. ¿No? Entonces, este... Sí ha habido como una escucha con la Ale, digamos, ¿no? Y ella justamente me ha preguntado, o sea, yo estoy en mi pedo. Me dice, escucha, le digo, ¿no? Propongamos cosas, ¿no? Porque justamente por estar involucradas todo el tiempo en la burbuja, no ha habido el tiempo suficiente para poder hacer un trabajo corporal. No, que lo hemos hecho una sola vez el día que hemos hecho el taller y que nos ha servido mucho, ¿no? Entonces, sí, o sea... Pero ojo que no estoy hablando de un trabajo de ensayo corporal. No, no estoy hablando de un trabajo del manejo del cuerpo o la expertise y el training. Porque la performance excede esos mundos, ¿no? O sea, del hacer la pirueta o del hacer un movimiento raro, bonito, porque hay performance desde 80 años, ¿no? Como de todas las edades, de todas las culturas, que no es su búsqueda esa, ¿no? De lo espectacular o de la forma del cuerpo. Y por eso te digo que tu cuerpo siendo expuesto, ese regalo que nos haces de exponer tu cuerpo como es y como te mueves y tu rostro y tu respiración y todo es súper potente. Porque justamente no está en la forma o en el espectáculo o en lo decorativo o en lo bonito, ¿me entiendes? ¿Me ha costado sacarlo también para la performa? Seguro, pero se ve. Por eso te digo que hay claramente dos lenguajes ahí instalados, ¿no? Sí. Bueno, por mi parte yo, como que ahora hablando, escuchando, ¿no? Lo que conversan ustedes, le puedo ver la magnitud, ¿no? Del esfuerzo y como recomendación o como propuesta de revisar la escala en la que propones, ¿no? Creo que todo este, el detalle del movimiento y la presencia del cuerpo, el detalle en la escala que has propuesto, la escala grande, como dice Male, lo perdemos, ¿no? Yo creo que la propuesta, con el mismo tamaño de burbuja y la misma disposición con mesa y personas, en una escala más reducida, potencia, ¿no? Potencia porque logramos una vivencia y una percepción muy diferente del objetito burbuja, ¿no? Entonces, como que hay algo ahí en una esplanada grande, un objeto. Yo creo que la escala, si las chicas, ¿no? Si logras que el público, las personas estén más cerca de eso y lograr el tránsito, ¿no? La circulación, potencia mucho todo el trabajo que pueda desarrollar la parte corporal, ¿no? A mí, bueno, con el cambio de lugar y la cuestión, como que me quedé con muchas ganas del diálogo con el lugar, ¿no? Con el espacio. Creo que tanto, bueno, aquí o en la que finalmente fue en la Plaza de las Banderas, lo sonoro, el paisaje sonoro de los lugares como que también te pueden, ¿cómo dijiste? Sostener, potenciar, colaborar en el discurso, ¿no? Que tú estás queriendo contarnos, ¿no? O en la propuesta que estás queriendo contarnos. Creo que la... Bueno, como con la male, ¿no? En los criterios de CONARA habíamos puesto eso, ¿no? Un diálogo directo con eso. Y, bueno, a mí siempre el sonoro es el diálogo que más me convoca. Y, nada, creo que también el diálogo sonoro entre el adentro y el afuera. Creo que ustedes tuvieron una vivencia sonora, ¿no? De lo que ha sonado toda esa hora y media que estuvieron, que nadie tuvo, ¿no? Entonces, como esa escucha diferente también tiene, como decir, un relato posible, ¿no? Un relato posible desde la escucha, ¿no? Desde lo que ustedes han escuchado ahí dentro. Entonces, cómo jugar con hablar dentro, lo que suena adentro, lo que suena afuera. O sea, creo que tiene el dispositivo al que has llegado, al que han llegado con el trabajo, como que es un súper buen punto de partida para desarrollar más aspectos, ¿no? Yo quería, digamos, que es muy observada, digamos, ¿no? Y justamente me ha faltado esa cercanía porque ya era demasiado grande, más de lo que me había imaginado, digamos, ¿no? Entonces, yo lamentablemente llegué después, ¿no? Entonces, ya estaba ahí instalada, ¿no? Porque habían escogido otro lugar. Entonces, ya no la podíamos mover más, ¿no? Entonces, era como, adecuarte a lo que está pasando, no te queda otra, ¿no? Adecuarte al momento. Ya no puedes, o sea, no me podía echar a llorar, ya no quiero. Ya, ¿no? Entonces, ya estamos aquí. Entonces, lo que yo he hecho, así, por salud mental, o sea, no frustrarme. Y entonces, decir ya, que fluya. Y sí, digamos, no solamente estaban las personas que no se hacían registro y las personas que observaban estaban totalmente esparcidas, digamos, ¿no? Entonces, creo que sí, personalmente ha faltado, digamos, una conexión más directa con la gente que estaba expectando. Pero también ha sido una cuestión que no he querido tampoco que presente en la acción. ¿Te acuerdas que te dije, Somale? Que no lo haga al principio. No, que no lo haga al principio porque justamente yo quería una intervención que esté pasando de una forma natural y ver cómo la gente responde de acuerdo a esta propuesta, ¿no? Entonces, eso. Yo creo que el acto performativo se cumple en los dos. Porque esto que dicen sobre la expectativa, por ejemplo, es como, es una obra, digamos, de teatro, ¿no? Pero no es eso, sino que es lo que desconocemos totalmente, la sorpresa. Y esa obra presentada en La Paz va a ser totalmente diferente que presentarla acá o presentarla en Oruro o presentarla en Santa Cruz. Ay, perdón, me falta el aire. Y entonces, yo creo que cumple porque también es una recepción del público. O sea, ¿qué tú percibes del público? Puede ser un público súper apagado, un público súper indiferente, o un público súper, wow, ¿qué es esto? Yo quiero involucrarme, digamos, ¿no? Y eso creo que es la sorpresa, lo rico del acto performativo, performático. Eso, lo que no sabemos, ¿qué es lo que va a suceder? Y esta obra, mientras se vaya desarrollando en otros espacios más, la escucha entre las personas que lo integran, yo creo que se va a ir afianzando, se va a enriquecer. Es eso, a mí, por ejemplo, ha sido mi primer performance. Decir de salir y de estar como en escena, pero ya a la vez, no, también era como una lucha en mi cabeza, ¿no? De que voy a hacer esto, pero sin embargo, salir del que voy a hacer esto y voy a, o sea, soy parte de la sociedad más, digamos, ¿no? Entonces, es como una línea, a mí me ha pasado eso jodido, y salirme de mis, de qué cosas, de mis roles, digamos, qué es lo que tengo que hacer, pero, y era yo una más de, hasta del público, pero me olvidaba de mi rol, de mi función, de qué es lo que tengo que hacer ahora yo aquí, digamos, ¿no? Entonces, hay una línea súper delgadita, no sé, de la persona que va a presentar algo y el público, porque, francamente, a mí me ha dado la sensación de que yo podría ser una persona, una de las personas que pueda venir y tocar a la vez. Yo también podría haber esperado eso, ¿no? Así que rico hubiese sido que la persona se hubiese acercado y hubiese hecho, ah, así como, no, yo, yo, así, ¿no? Pero, no, es lo que ha salido y eso se agradece un montón. Yo también te he gustado verte más, justamente lo que estábamos hablando, y te has subido al micro, y yo siempre como, ok, ya, ¿cómo? Es que eso también no me lo esperaba, ¿no? Así como que, esto tiene que terminar de alguna manera, o esto tiene que cambiar. ¿Y eso también es porque no tienes nada marcado? Porque si no performas, no, pues no está marcado. Es como las artes escénicas, que todo está milimétricamente, ¿no? O no también, dependiendo, 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 ¿no? Cuando estás performando, tu noción de tiempo, o sea, se pierde también, porque te estás entregando a un acto presente, de cuerpo presente. Entonces, no puedes como que autoinducir ciertas cosas, porque no sabes en el contexto en que te vas a encontrar, ¿no? Entonces, es dejarte llevar, teniendo conciencia también, de lo que estás haciendo en el momento performático, ¿no? Entonces, tienes que estar con una atención interna y una atención externa y siendo muy consciente de eso, o disociando a veces, ¿no? Entonces, sí, a mí, digamos, yo lo sentía lejos, digamos, ¿no? Yo sentía que solamente estaba la gente que estaban filmando, ¿no? Entonces, a mí también me ha sorprendido el espacio. Y siento que tal vez, digamos, si lo hacía en esta cancha, de repente era más chica, digamos, ¿no? Entonces, pero no hubiéramos tenido la gente también que estaba transitando afuera, ¿no? Entonces, a mí lo que me interesaba era tocar esto para la gente que está de a pie, pues, ¿no? La gente que está en la calle, ¿no? Porque siempre sería la misma gente que va a ver los mismos encuentros, ¿no? Entonces, y por tiempos pandémicos mucho más complejos, la gente ya no sale, ¿no? No se enfrenta a aglomeraciones, ¿no? Entonces, son factores, ¿no? Sí, factores, factores in situ. Sí. Fer, ¿quieres decir algo? ¿Puedes sientarte ahí o no? ¿Aquí? Bueno, básicamente, agradecerles en primer lugar, a Manu y a Alena, por haberse encargado de este Conart. Saben que, bueno, que el Conart es un evento un poco especial para este lugar, por la historia del sitio, ¿no? Yo participé en el primero y en el segundo. Y en el primero, pues, se instauró un poco la curaduría de arte contemporáneo, ¿no? Con Angélica, luego con Hamlux, etc. En el segundo, pues, se recuperó este espacio. En el tercero se fue a por lo del arte urbano, ¿no? Y se fue como colocando el arte urbano como una lógica también en la ciudad. Y dentro de eso, pues, este Conart Process queríamos que fuera justamente como acción, arte-acción y una intervención en espacio público. Dentro de eso, primero agradecerles, que sabemos que, de un modo u otro, las condiciones también en las que han venido, no son, a lo mejor, las óptimas, por todo el momento que estamos viviendo y también por las posibilidades del proyecto. Pero les agradecemos mucho, esperamos que se hayan sentido bien. Saben que están construyendo este espacio junto a nosotros, ¿no? Muchos ya son reincidentes de un modo u de otro. Y que, bueno, pues, vamos poco a poco construyéndolo de abajo hacia arriba y que serán siempre bienvenidos y esperamos que se hayan encontrado a gusto, ¿no? En el lugar, que lo hayan sentido un poquito suyo, cómodamente, ¿no? En los distintos espacios. Y lo vamos adecuando justo para eso, ¿no? Para que sea la casa de todas y de todos y que la vayamos construyendo conjuntamente. Por otro lado, en cuanto a lo del performance en sí, para mí lo importante es entender, o sea, a lo mejor yo lo vivo de otro modo, por deformación profesional, saben que soy arquitecto, entonces, definitivamente un proyecto nunca es la obra en sí, ¿no? Porque al entrar en contexto y al entrar con este vector realidad, se transforma, pasan cosas, tienes que tomar decisiones, ¿no? Que es lo que estaban hablando. Y a mí todo eso me parece que enriquece la obra en la relación con la realidad. La realidad es lo que es y lo que sí que se me venía mucho a la cabeza, que dentro del arte hay como un principio así clarísimo que es el Iket Nunc, que dice, ¿no? Aquí y ahora. Lo que tiene de grande el performance es que sucede aquí y ahora, ante nosotros, con nosotros, para nosotros, y hay, como decía Marina Abramovic, hay una presencia que tiene que ser trabajada de un modo muy especial, porque está muy dañada en el mundo contemporáneo. En el mundo contemporáneo la presencia es una cosa ahora mismo casi anhelada, porque estamos todos como ausentes y en 25 cosas, medio esquizofrénicos, ¿no? Bueno, entonces la presencia, lo que está pasando en ese momento, la concentración, en algún momento tú hablabas de cómo estar ahí metida y todo, bueno, la presencia es algo, bajo mi punto de vista, precioso en el mundo contemporáneo, que tenemos que trabajar, porque la verdad que, y me, digamos, me refiero a otro pensador, ¿no? Josh Berkeley, para los que conocen, empirista, que decía, ese es persepi, o sea, ser es percibir y ser percibido, y la verdad que es eso, es eso, somos percibiendo, y también las cosas son y tienen sentido tanto en cuanto son percibidas por otros. Bueno, obviamente estamos en un proceso, como todos los del Conal y los del Matadero, habrá cosas que corregir, habrá cosas que sentir, habrá cosas que repensar, habrá cosas que mejorar, pero lo lindo es haberlos podido tener aquí, haber podido construir esto en conjunto, y bueno, simplemente como para cerrar un poquito esto, les agradezco, siempre contaremos con ustedes y con lo que puedan proponer acá, y bueno, ya saben un poco en todo lo que estamos metidos, pero la verdad que Matadero cada vez está intentando estar más metido en la realidad, ¿no? Desde intervenciones urbanas, ya desde el punto de vista arquitectura, hasta arte en general, ¿no? Queremos que sea un proyecto real, de percepción, queremos que amplíe nuestro nivel de conocimiento y de aprendizaje, porque creemos en el arte como un proceso de aprendizaje continuo, nunca perfecto y siempre perfectible, ¿no? Que es lo lindo. Así que nada, muchísimas gracias y se merecen todas y todos un aplauso muy fuerte. No sé si quieren que vayamos cerrando y nos pasemos como a bailar, performáticamente, y nada, o si quieren, no sé, compartir alguna cosa más de lo que han visto, del trabajo que nosotros hemos presentado quizás, pero no es, digamos, o sea, para mí lo importante era hablar de las cosas que se habían construido dentro de la residencia, ¿no? Pero también hubieron otras experiencias que fueron estas dos obras del sábado y del domingo que vienen de otro proceso más largo, entonces también hay como una diferencia de procesos de tiempos y de investigación ahí y también puede haber como, o sea, lo que buscábamos era eso, como diversificar las maneras de hacer, ¿no? Entonces ahí habían otro tipo de experiencias. No sé si alguien quiere decir algo de esto o nos vamos ya a la celebración. De todas maneras vamos a hacer coro, ¿no? Yo creo que es muy importante ya como para ir cerrando siempre, ¿no? Yo a nombre de mis compañeros, mis amigos, mis hermanos que están aquí, Malena, ¿dónde está Fer? ¿Dónde está Fer? Este, nada decirles, este, Malena, Manu, Fabi, mi nuevo amigo Mauri, este, que nosotros siempre los tenemos en el corazón allá en Oruro, cuando Jaime ha traído la propuesta, la hemos pensado, obviamente hemos querido también responder con la altura suficiente como para hacerlo y muy indiferente de nuestros malos antecedentes, pero saben ustedes que yo los, yo los, particularmente ya a nombre de ellos, también muy a nombre propio, que los quiero mucho, Fabi, a todos aquí en el martadero, siempre la he pasado bien, ustedes también saben que allá son bienvenidos en mi corazón, nuestro corazón les acompaña, es un gran evento y estamos muy felices de estar aquí, y realmente va más allá, un poquito ya más allá de lo cesudo y de lo conceptual, el cariño y la estima que les tenemos, ¿no? Entonces, eso solamente quería decirles eso, muchas gracias, muchas felicidades por invitarnos a esta casa maravillosa, gracias. Gracias. Miércoles, Sergio, la pones difícil ahora, ¿ya qué se puede decir después de lo que dice todo? Digo lo mismo, disps. No, pero ya voy a decir lo mismo, pero en diferente, estoy totalmente de acuerdo, paso. No, yo realmente quiero agradecerles las dos primeras intervenciones que vimos, que fueron ejecutadas por ustedes dos, realmente para mí fue como poner la barra en alto, así era algo que decíamos ahí con los chicos, digamos, como ya miércoles, nos la pusieron así como, claro. Y luego entendimos que sí hubo un tiempo de producción, tuvieron más tiempo de eso, por lo cual también es interesante, digamos, plantear estos tiempos, porque a nosotros fue tiempo muy reducido, ¿no? Fue tiempo muy reducido en los cuales casi también no fluía completamente la comunicación, porque todos estábamos en dinámicas de hacer muchas cosas, ¿no? No digo solamente entre los que participamos en la obra mía, sino entre los mismos participantes de todos, porque al principio todo el mundo está nervioso y después de ver, digamos, unas obras así, era como, ya miércoles, pongamos a trabajar, ¿no? Excepto los perros petarros, quiero volverlos a repetir. No, mentira, mentira, mentira. Pero no, buenísimo, igual, ¿no? Claro. El no saber, es que no el no saber, sino tener las premisas y lo que dice, ¿no? El no sentir, ¿no? El tener la presencia, trabajar la presencia. Claro. A mí con eso ya me han dado ganas de seguir trabajando la presencia. Y es bonito eso, digamos, ¿no? Es decir, es como que trabajas en un espacio, un territorio, digamos, en donde no todo está hecho. Y tienes que confiar mucho, tiene que haber mucha improvisación, tiene que haber como un trabajo interno muy grande también, porque es lo que decía también Ale, digamos, y todos, que todo el tiempo nosotros estamos pensando en nuestra cabeza y hay diez mil cosas que pueden suceder y que a veces no las pensamos, ¿no? Pero está bueno, digamos, porque es un ejercicio mental creativo y es un ejercicio fuertemente, pero fuertemente potenciado, digamos, por la energía de toda la gente que está presente, ¿no? Porque te vas chupando esa sensación de que, ah, mierda, estos miradas están hablando de este tipo, a ver qué estarán haciendo. Entonces ya te vas dando así como, uy, ya, 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 dale, dale, hay que hacer algo mejor. Bueno, hay un espíritu competitivo también dentro de toda la situación. Pero un espíritu competitivo totalmente sano, digamos, y rico, digamos, ¿no? Por ejemplo, ayer hablamos mucho con Sergio, digamos, de que nos conocemos hace tanto tiempo y es tan rico volvernos a encontrar y es como que nos encontramos y estamos en un mismo, en una sintonía, digamos, ahí como que después de tanto tiempo cosas muy, muy particulares suceden, ¿no? Y eso es algo muy lindo y espero que las próximas veces que nos encontramos con toda la gente que hemos convivido vamos a tener también una devolución de en qué ritmos estamos. Eso nomás. Gracias. Muchas gracias. Nada, que igual dentro de los agradecimientos, bueno, por un lado está este proyecto Martadero que nos posibilita este espacio expandido de poder plantear ideas, propuestas, tomar decisiones, definir cosas. Y en este caso, entre las áreas con Manu hemos definido estas líneas del CONAR de Proces de este año. Y eso, por un lado. Y por otro lado, quiero como recalcar que la parte de curatoría la hemos trabajado con el Manu, los dos, pero el equipo hemos sido los tres y quiero agradecer mucho a Gino por haber acompañado a todos los procesos a nivel material, logístico y también de estar atento con las cosas que faltan. Y yo me fui de viaje dos semanas antes por otro trabajo, entonces Gino estuvo ahí paleando y resolviendo. Y nada, Gino, gracias por tu disposición y también por tu mirada artística, escénica, performativa y haber estado conversando todo este tiempo, todo lo que estaba sucediendo, ¿no? O sea, eso. Ya, fin, gracias. Gracias.